Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Bienvenido. Guillermo Fernández Maldonado, en representación de ONU Derechos Humanos México. Mark Manley, de ACNUR México. Alberto Jicotencal Castro Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo. Luis Efraín Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de Zaragoza. Carlos Alberto Estrada Flores, consejero jurídico del Estado de Coahuila. Irene Espiño, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a quien otorgo el uso de la voz para darle la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Julieta. Muy buenos días a todas y a todos. Y muy buenas tardes a las personas que nos siguen de otros continentes. Es un gusto para mí estar en esta inauguración del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, de la segunda jornada de la edición del OIDH 2021, sobre el derecho al agua de las personas migrantes. Como ya comentaba nuestra maestra de ceremonias, pues les saludo con mucho cariño y con mucho afecto a todas las autoridades que nos acompañan en este presidium, en particular a Eduardo Olmos Castro, presidente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Muchas gracias, presidente, por estar aquí. También al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Media Yugo. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta inauguración y en esta iniciativa. Al representante de ONU, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos el día de hoy. También al representante de ACNUR México, Mark Manley. Mark, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta iniciativa. Y también saludo con mucho cariño y mucho afecto a las otras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Al magistrado del Tribunal Superior de Justicia y también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Tribunal, el magistrado Luis Efraín Ríos Vega. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí. Al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hugo Morales Valdés. Al consejero jurídico del Estado, mi querido Carlos Alberto Estrada. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos el día de hoy. Y, obviamente, un saludo muy afectuoso también al director de la Casa del Migrante, Alberto Jicotén Carrasco. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. En esta inauguración, yo quisiera, antes de ceder el uso de la voz a las autoridades que nos acompañan, quisiera, obviamente, pues dar unas gracias especiales a todas las personas que hicieron posible este evento y recordar que es prioritario también para el Estado de Coahuila la política de construir un marco normativo y políticas públicas para la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Eso ha sido un eje prioritario en la construcción del Programa Estatal de Derechos Humanos y uno de los mecanismos, de las herramientas que se está utilizando y que se ha utilizado para construir el mismo Programa Estatal de Derechos Humanos es el tema del diálogo, de construir espacios de diálogo y de deliberación entre las autoridades y la academia y la sociedad civil. Eso para, pues, obviamente, tener un espacio de mayor deliberación y para alcanzar mejores y más altos estándares en temas de protección de derechos humanos tan relevantes, especialmente en el tema de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. El evento, el observatorio, el tema del observatorio que estamos empezando radica en una sentencia que se resolvió el año pasado, a finales del año pasado, por parte del Tribunal Constitucional Local del Estado de Coahuila, que resolvió un asunto de trascendencia y de relevante importancia en el tema relacionado con el derecho de acceso al agua de las personas migrantes. No voy a platicar del tema, porque tendremos dos días para hablar de estas sentencias y de los estándares y de las necesidades que radican a partir de esta sentencia. Nada más quisiera resaltar el tema de que en la sentencia se establece una obligación del Congreso del Estado para legislar y para regular el acceso al agua potable, el derecho de acceso al agua potable para las personas migrantes. A partir de la sentencia, se estableció un término de 90 días para que el Congreso pudiera legislar en este término. Y justamente para dar seguimiento a la sentencia, se está organizando en colaboración con todas las instituciones que ya mencionamos este espacio para crear un debate, para crear un espacio de análisis, de crítica y también de consideración de los más altos estándares en la materia y para que el Congreso tenga a su disposición un gran abanico de opciones para poder tomar las mejores decisiones para garantizar el derecho de acceso al agua potable de las personas migrantes. Así que ahora le voy a hacer el uso de la voz al presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro. Lo quiero agradecer una vez más por su disponibilidad, por la apertura del Congreso, para generar estas oportunidades de parlamento abierto y también a todas las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy, que pues espero puedan intervenir en estos trabajos y que este espacio sea un espacio de discusión académica y de construcción también de políticas legislativas. Muchas gracias, presidente. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Irene. Antes que nada, pues agradecerte la invitación, tan amable siempre, para estar con todos y cada uno de ustedes, estas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Saludo con mucho respeto también al licenciado Miguel Felipe Medi Ayub, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Coahuila, al magistrado Luis Efren Ríos también, magistrado, un gusto tener la oportunidad de verlos, a todos y a cada uno de los amigos que el día de hoy nos acompañan, que son cada uno personalidades de la materia que se trata el día de hoy. Antes que nada, pues bueno, a nombre de las diputadas y de los diputados de esta legislatura, esta 62 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, acabamos de iniciar prácticamente esta legislatura el primero de enero. Pues también queremos agradecer la invitación a este Observatorio Internacional que nos hace la invitación a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con prestigiaras instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Poder Judicial del Estado de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. En esta legislatura tenemos la convicción, no solamente la propia, sino que es una convicción de todos los diputados y diputadas que la integramos, de impulsar continuamente los ejercicios de parlamento abierto. Estamos convencidos de que son un mecanismo efectivo para garantizar una completa representatividad de las y de los coahuilenses y así estaremos abriendo espacios de diálogo pues para escuchar las preocupaciones y las propuestas de la ciudadanía en los temas de interés público y por supuesto también para retroalimentarlas con la opinión de académicos, con la opinión de expertos y especialistas, tanto de la comunidad nacional como de la comunidad internacional, con el propósito de que este poder legislativo de Coahuila pueda tomar todas sus decisiones de una manera racional, informada y profesional. El caso de que nos ocupa el día de hoy pues es el del derecho al agua de las personas migrantes. Es un asunto inédito que tendrá que legislarse por primera vez en nuestro país a consecuencia de una resolución de vanguardia, una resolución garantista y reconocida por expertos internacionales emitida por nuestro Tribunal Superior del Estado de Coahuila. La responsabilidad de este Congreso en este asunto es la de legislar con el fin de garantizar el derecho de igualdad de las personas migrantes desplazadas y defensoras estableciendo tratos diferenciados razonables y solidarios en razón de su situación de vulnerabilidad para que ellos estén en condiciones de acceder de forma gratuita al agua potable. Esta tarea legislativa la estaremos abordando atendiendo los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos por lo que estaremos atentos a todas las posturas y a todas las opiniones que se brinden en este seminario ya que nos estarán sirviendo como una guía para legislar con una perspectiva amplia respecto a los derechos de los grupos vulnerables en general y de las personas migrantes y desplazados en particular. En este sentido quiero destacar la participación de la Organización de las Naciones Unidas dentro del presente asunto. Yo estoy cierto de que la experiencia internacional de la ONU y su participación dentro de este foro nos impulsarán a consolidar nuestro trabajo legislativo teniendo como referencia las experiencias vividas en otros países. No quiero concluir antes sin hacer mención del sobresaliente papel que ha jugado la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados por el programa denominado Ciudades Solidarias Reconocido por el Ejecutivo del Estado en el Programa Estatal de Derechos Humanos y cuyo eje central es el de la implementación de políticas públicas de protección y de inclusión de las personas migrantes y refugiadas a través de la atención integral de sus necesidades en su paso por nuestro Estado. Como representantes populares estaremos obligados y estamos obligados a legislar en beneficio de las coahuilenses y de los coahuilenses pero también por todas aquellas personas que por su situación en particular se encuentran en nuestro Estado de manera transitoria o de manera definitiva como es el caso de niñas, niños, mujeres y hombres migrantes que al vivir una situación difícil en sus países de origen se ven obligados a movilizarse de su lugar de origen. Por ello, enhorabuena a todos y a todas a todos los participantes de este observatorio les agradecemos de antemano por todo lo que han estado aportando y por todo lo que van a aportar para nuestro quehacer legislativo. Estoy cierto de que no será la última vez que nos veamos y estamos esperando poder abordar en el futuro muy cercano más temas relacionados con los derechos humanos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a nombre de las diputadas y de los diputados de la legislatura sesenta y dos del estado de Coahuila. Muchas gracias. Muchísimas gracias presidente por esta intervención. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de Zaragoza Miguel Felipe Meriayup sin antes obviamente agradecerlo una vez más por el acompañamiento por la presencia pero especialmente porque el Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila se está consolidando como un tribunal abierto para la academia pero también para la sociedad civil es muy importante tener esta conexión y esta posibilidad con el poder judicial obviamente porque es una apertura que permite un análisis profundo de la sentencia porque al final pues la justicia es un bien de toda la ciudadanía y es importante que la ciudadanía esté cerca de la justicia esté cerca del poder judicial esté cerca de las sentencias y me parece que esta es una apertura que no vemos todavía en muchos tribunales y es una consolidación y muy importante que hace la experiencia el modelo de Coahuila en la protección y garantía de los derechos de las personas entonces muchas gracias presidente por estar aquí y especialmente también por este por esta apertura que tiene el Tribunal tienen ustedes los grabos Muchísimas gracias maestra doctora Irene Espigno saludo con mucho gusto a todas y a todos quienes estamos unidos el día de hoy por el derecho al agua de las personas migrantes celebro la participación de todos nosotros en este foro tan importante como bien lo dice doctora pues para el bien de y el avance que en materia de derechos humanos tenemos en en Coahuila en una corresponsabilidad de los poderes del ejecutivo con el ingeniero Riquelme del legislativo con el señor licenciado Eduardo Olmos y de todos los que participamos en el poder judicial principalmente el señor magistrado Luis Efraín Ríos quien ha sido el magistrado precisamente instructor de esta sentencia que siente un precedente en el en el actuar del Tribunal Constitucional del Poder Judicial del Estado de Coahuila nosotros vemos la justicia que se construye día a día con el diálogo y en un intercambio constante de perspectivas el Poder Judicial de Coahuila impulsa un modelo judicial centrado en la persona centrado en colectivos centrado en sus derechos y uno de los principios y de uno de los principios es la apertura implica espacios de Observatorio Internacional de Derechos Humanos donde el quehacer judicial se somete a la opinión de la academia la sociedad y las agencias internacionales recientemente ha sido el magistrado Luis Efren quien ha implementado esquemas importantes en lo que tiene que ver con la instrucción de alguna sentencia al incorporar la figura de Amico Oscuri y esto ha sido importante creo que algunos de ustedes han participado en distintos en estos distintos modelos que vamos implementando de apertura para la justicia en Coahuila la justicia se construye en espacios donde hay sociedad en las colonias en las comunidades y en la movilidad humana de hombres y mujeres por ello la migración que es además un tema de nuestro tiempo no es ajeno a nuestro quehacer el poder judicial en Coahuila hoy analiza la realidad y responde a ella por ello hemos creado juzgados especializados en violencia familiar por eso hemos implementado la justicia digital por eso estamos nosotros haciendo un análisis para la creación de los juzgados especializados en lo que tiene que ver con medio ambiente en el estado de Coahuila en este análisis de la realidad se da también desde el tribunal de justicia en su carácter de tribunal constitucional donde se ha analizado y debatido ampliamente el tema central de este encuentro ya lo decía unas sentencias sin precedentes en donde podemos estar vinculados para un tema tan delicado tan sensible en materia de los derechos de las personas migrantes en donde la sentencia le pide respetuosamente al legislativo a través de una acción por omisión legislativa la posibilidad de reformar un artículo que imposibilita a un a un sistema de agua poder generar compromisos con colectivos como lo es el de los migrantes o grupos de migrantes el diálogo y el conocimiento desde la perspectiva internacional es fundamental siempre que consigamos aplicar a nuestra propia realidad local esa es la riqueza de los espacios como este por eso pues aprendemos de todos ustedes día a día y el estado de Coahuila crece en este tema muchas gracias a todas y a todos sé que será para bien del estado de Coahuila muchas gracias muchas gracias presidente por esta por esta intervención y por estas palabras tan importantes en justamente en esta dinámica de discusión para la defensa y la garantía de los derechos humanos ahora le voy a hacer ahora le voy a hacer el uso de la voz a Guillermo Fernández Maldonado representante de la oficina en México del alto comisionado para los derechos humanos sin antes destacar que bueno tanto la academia interamericana de derechos humanos cuanto el gobierno del estado ya tiene una consolidada trayectoria de trabajo en colaboración con la oficina que usted representa y pues también quiero agradecer la oficina por la colaboración y el apoyo en la organización de este evento que pues efectivamente fue un evento que estamos convocando juntos no es el primero que hacemos entonces les agradezco mucho esta colaboración les agradezco mucho el apoyo en toda una serie de trabajo que hemos estado haciendo desde hace años por ejemplo en temas de desaparecidos entonces muchas gracias Guillermo por estar aquí el día de hoy y pues tienes el uso de la voz muchísimas gracias muy buenos días y saludos a todas las autoridades y las personas que participan tanto en el panel como que están siguiendo nuestra oficina no solo tiene presencia como en el caso de México sino también es la Secretaría Técnica de los Mecanismos de Protección que se llaman Procedimientos Especiales donde están relatores relatoras grupos de trabajo y precisamente estos relatores y relatoras no son funcionarios de Naciones Unidas son expertos mundiales en la temática elegidos por los propios estados y de hecho nuestra oficina sobre esa base acompañó a la Relatoría Especial sobre derecho al agua y al saneamiento que hizo una visita a México en el 2017 y la idea de las relatorías es ayudar a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales la gran pregunta en esto ya no son las normas en el ámbito internacional sino cómo se aplica la gran brecha es la aplicación concreta y los relatores hacen recomendaciones concretas y lo primero es identificó una serie de retos por ejemplo la necesidad de una nueva ley general de la materia que esté armonizada con los estándares internacionales los recortes en el presupuesto para este sector la explotación y contaminación de las fuentes de agua los cortes de servicio de pago etcétera y lo que recomienda entre otras cosas es tomar todas las medidas posibles le dice al Estado mexicano para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables esta recomendación de acceso universal aplicando el principio de no discriminación pues tiene que comprender a todas las personas incluidas las personas en movilidad ¿qué es lo que busca? busca cambiar situaciones que nuestra propia oficinada está documentado como falta de acceso al agua y saneamiento de calidad para personas migrantes en campamentos improvisados albergues estaciones migratorias y otras estancias provisionales y aquí todo está conectado también hay que ver en este marco todos los retos que enfrentan aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en la protección en particular de los derechos humanos de las personas en movilidad el año pasado esta relatoría elaboró un informe de seguimiento para el caso de México mediante este sistema de semáforo que intenta medir el avance en el cumplimiento conforme a este semáforo de las 20 recomendaciones que fueron presentadas ninguna alcanzó la categoría de buen progreso nueve no experimentaron progreso alguno y seis alcanzaron un progreso limitado y entre las que alcanzaron un progreso limitado está la recomendación de acceso universal a estos derechos pero no hay información sobre el acceso al agua y saneamiento de las personas en contexto de movilidad lo cual es preocupante pero yo soy muy optimista precisamente de experiencias como esta que además no solo me congratulo que existan sino les promuevo a que sean documentadas para poder ser replicadas porque es aquí donde se puede dialogar sobre el famoso cómo para visibilizar riesgos y obstáculos que enfrenta la población de movilidad para acceder al agua y el saneamiento y a partir de ahí promover cambios necesarios para atender este rezago incluyendo una regulación completa y adecuada sobre los derechos al agua y el saneamiento para las personas migrantes en este caso concreto de Coahuila que puede ser un modelo para replicar en otras entidades federativas y además y esto lo he mencionado en otras instancias y con esto acabo nosotros hemos tenido experiencias positivas de intercambios directos con las relatorías para utilizar utilizarlas precisamente como grandes consultores es decir no esperar una nueva misión o no esperar un comunicado de prensa sino desde el ámbito del congreso desde el ámbito de los tribunales que deseen tener una interlocución planteando ellos los temas concretos sobre los cuales tengan dudas poder tener esta interlocución directa con las relatorías sobre los temas sobre los cuales se regular muchísimas gracias muchísimas gracias Guillermo por tus palabras y por el apoyo constante para la defensa de los derechos humanos aquí en el estado de Coahuila y obviamente todas las otras actividades que tienen como oficina bueno ahora para la última intervención de esta mesa inaugural le voy a hacer el uso de la voz a Mark Manley representante de ACNUR México en el caso de ACNUR también hemos tenido mucha colaboración en las actividades en materia de refugiados aquí en el estado también en el caso de ACNUR las políticas que hemos estado desarrollando gracias a un proyecto pionero en México el tema de ciudades solidarias que también se incluyó en el programa estatal de derechos humanos y que pues se empezó nada más en la ciudad de Saltillo y el objetivo del programa estatal de derechos humanos es tratar de exportarlo e implementarlo en distintos otros municipios del estado y pues la verdad es se trata de un proyecto muy importante y que se ha dado una nueva oportunidad de vida a muchos refugiados a muchas familias de refugiados muchas gracias Mark por estar aquí y también por este acompañamiento institucional en los proyectos que involucran refugiados inmigrantes aquí en el estado muchas gracias Irene un gusto estar con todos ustedes el día de hoy un saludo efectuoso a todas las autoridades que están participando en el observatorio el día de hoy muchas gracias a la academia por la invitación siempre es un gusto encontrar un socio académico tan enfocado en encontrar soluciones concretas reales a los problemas que encontramos en la vida real y obviamente para mí es siempre gusto estar aquí con aunque sea de forma virtual en el en Saltillo en el estado Cubila porque tanto la ciudad como el estado han sido pioneros en desarrollo de política pública en materia de protección y soluciones para personas refugiadas incluyendo a través del programa de ciudades solidarias tal como mencionó hace un momento Irene para el tema de hoy empecería ubicando la cuestión del derecho al agua dentro del contexto más amplio del ejercicio de derechos económicos sociales y culturales y a Guillermo hizo referencia al mismo al mismo tema y planteado de otra forma estamos aquí hablando de acceso a servicios públicos sin discriminación por parte de esta de esta población y antes decir otra cosa habría que también subrayar la importancia que tiene el agua en el contexto de la pandemia COVID-19 precisamente por la importancia de la de higiene y posibilidad de lavar las manos entonces el tema ha ido cobrando importancia última últimamente pero también estamos viendo en estos días que y por eso lo quería vincular también el derecho al agua a los otros derechos económicos sociales y culturales estamos viendo la importancia de acceso a servicios públicos precisamente también por el tema de servicios médicos y la vacunación y básicamente aquí estamos viendo que si una persona está a riesgo que sea esa persona mexicana migrante o refugiada toda la población está a riesgo y eso es la la lección tan dura que nos está enseñando el COVID-19 lamentablemente ahora muy específicamente en cuanto al derecho al agua y el trabajo del ACNUR estoy seguro que a lo largo de la discusión habrá referencia al observación general que emitió el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales número 15 que precisamente sobre este tema del Derecho al Agua y lo interesante para nosotros ahí es que esa observación general que es la opinión experta del Comité en esta materia hace referencia específica a las personas refugiadas solicitantes de asilo desplazadas internas y repatriadas y la importancia que esas personas como población vulnerable puedan ejercer sin definición discriminación su su derecho al agua y aquí es muy importante esta referencia al tema también tomando en cuenta la la sentencia reciente a la cual se ha hecho referencia es que el Comité establece que también habría que implementar medidas o programas de costos bajos tomando en cuenta las dificultades que pueden tener ciertos grupos como las personas migrantes o refugiadas en ejercer su derecho al agua ahora en cuanto al ACNUR tenemos un trabajo con muchos albergues de la sociedad civil a nivel nacional tengo el honor de comunicar que eso incluye a la casa del emirante de saltillo con quien tenemos una asociación desde varios años entonces en ese contexto estamos promoviendo la realización progresiva del derecho al agua entre otros derechos y reconociendo los tres pilares que tenemos que trabajar que es el agua el saneamiento y higiene esos elementos son independientes interdependientes claramente y lo vemos más que nunca en el contexto de la pandemia en cuanto al tipo de intervenciones que estamos realizando estamos trabajando temas de asesoría para asegurar el ejercicio del derecho al agua en particular a través de los albergues pero algo muy importante que hemos estado haciendo es inversión en infraestructura para asegurar el suministro y eso incluye en algunos casos también construcción de sistemas de recolección de agua pluvial que es claramente parte de la respuesta necesaria en los próximos años en México tomando en cuenta los temas que acabo de mencionar respecto al tema de escasez así es mordida disculpa se salvó el compañero muchas gracias ahora en fin el mensaje nuestro es la importancia de la inclusión de las personas refugiadas solicitantes de asilo apatrias desplazadas internos y inmigrantes en la política pública y asegurar su acceso al agua ahora también en este contexto y aterrizando nuevamente en Coahuila precisamente por todo lo anterior celebramos las conversaciones en este foro académico pero también la sentencia sobre el tema y las conversaciones que están actualmente tomando forma en el Congreso del Estado así que bueno un gusto participar en la apertura de este evento y confiamos que empezamos a aterrizar en propuestas concretas para asegurar el derecho al agua para estas poblaciones muchas gracias Irene por la posibilidad de participar muchas gracias a ti Mark por el acompañamiento también en estas políticas tan importantes del Estado y bueno ahora vamos a cerrar la inauguración quiero agradecer obviamente la participación de todas las autoridades que nos acompañaron pues el presidente del Congreso del Estado Eduardo Olmos Castro del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Miguel Felipe Meriayup del representante de la oficina del autocomisionado para los derechos humanos en México Guillermo Fernández Maldonado representante de ACNUR México Mark Manley al magistrado Luis Efraín Ríos Vega que como justamente comentaba el presidente del tribunal ha sido el autor responsable el culpable de esta sentencia y el que nos pone a trabajar en estos dos días entonces muchas gracias magistrado por esta importante contribución a los derechos de las personas migrantes en el Estado también pues a Hugo Morales Valdez presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila quien siempre estuvo al pendiente también del tema para permitir el acceso al agua potable de las personas migrantes muchas gracias presidente por acompañarnos en esta inauguración al consejero jurídico del Estado Carlos Alberto Estrada con el que siempre trabajamos también de la mano para avanzar en los proyectos las reformas legislativas del Estado pues ahí seguiremos trabajando en estos temas muchas gracias consejero y pues obviamente al director de la Casa del Migrante de Saltillo Alberto Jicotencat que también es el responsable de haber impulsado la acción que permitió que el tribunal se pronunciara sobre esta temática entonces muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan en esta inauguración y para ya no quitar más tiempo vamos a seguir directamente con la primera mesa de esta Observatura Internacional de Derechos Humanos Gracias Irene saludos a todos buen día muchas gracias muchas gracias buen día buen día muy bien la primera sesión es la perspectiva internacional e interamericana contamos con un panel de lujo con expertos nacionales e internacionales en la materia contamos con tres ponentes en esta sesión que son el profesor Edgar Corzo Sosa la profesora Antonieta Lía y la profesora Luisa Gabriela Morales Vega voy a presentar primero el primer ponente de esta sesión que es por cuestiones de género porque es en composición minoritaria en esta sesión le vamos a dar el uso de la palabra primero el profesor Edgar Corzo Sosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en Amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es maestro en Derecho Público comparado en la Universidad de París I Panteón Sorbonne es doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 ha sido asesor de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue también el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de enero de 2015 a diciembre de 2019 actualmente es integrante del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familiares de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2020 2023 y pues obviamente tiene una extensa producción académica en temas de derechos humanos y entre los cuales pues obviamente el tema de derechos de las personas migrantes pues muchas gracias a Edgar por acompañarnos y pues tienes el uso de la voz hasta por 20 minutos al contrario muchísimas gracias por la presentación Irene pues muy buenos días a todos quienes nos acompañan con el gusto primero el agradecimiento de estar aquí charlando sobre este tema tan importante que nos convoca se conjuntan muchos temas a la vez pero yo creo que se concreta en una resolución en esta sentencia 6 diagonal 2020 del 19 de diciembre del año pasado agradecer a la academia interamericana de derechos humanos su invitación a su directora Irene Espiño además por la presentación y por supuesto saludo a tanto al personal involucrado de la academia así como a caras amigas con las cuales he estado en algún tiempo pues en el terreno de batalla viendo la protección de los derechos humanos desde el lado no jurisdiccional ahora corresponde el lado jurisdiccional ahora corresponde el lado jurisdiccional quisiera hacer una aclaración nada más no hablo en nombre del comité de trabajadores migratorios lo que yo diga está circunscrito a Edgar Corzo como persona y como académico no obstante si traigo a cuenta la experiencia del comité de trabajadores migratorios quisiera nada más hacer una la estructura es muy genérica es una introducción de la situación de facto que me llama mucho la atención dos los aspectos internacionales universales e interamericanos que están bastante bien definidos en la sentencia y finalmente no puedo dejar de tocar como profesor de derecho constitucional pues la sentencia misma en sus alcances del derecho constitucional mexicano en cuanto a la primera de las partes yo creo que es una muy importante sentencia del tribunal constitucional local del pleno del tribunal de Coahuila por lo que está marcando es un precedente a tomar en consideración se juntan varios temas no solamente es el tema migración es también el tema por supuesto del agua y se une muchísimo a la pandemia entonces son tres elementos ya de entrada pues que nos marcan una un área un terreno en el cual pues uno se pues advierte diversas aristas pero que se conjugan y llegan a algo en concreto entonces es una es una sentencia importante trascendente desde mi punto de vista también el tema pues tiene que ver muchísimo con la pandemia y lo que decía un poco marca ahorita las preocupaciones grandes que tenemos ya no es solamente en el que llegue la vacuna sino que es el acceso equitativo de la vacuna entonces el acceso equitativo implica en este caso que estamos viendo nosotros pues su aplicación a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o sea todas son personas y por lo tanto deben de tener el mismo acceso a esa vacunación en el caso de los de las personas en contexto de migración si queremos hacer el señalamiento el comité de trabajadores migratorios se encuentra realizando una nota guía conjunta en relación con otros comités y con otros relatores como bien se señalaba de procedimientos especiales en el sentido del acceso equitativo a esa vacunación entonces si es muy importante esta sentencia porque si la aplicamos a lo que es el acceso a la vacuna pues tiene muchos criterios que son prácticamente similares entonces vale la pena vale la pena por supuesto tenerla muy presente en un esfuerzo que está haciendo en este caso el estado de Coahuila también celebro la posibilidad en esta parte introductiva de que pues pueda hacerse un proceso abierto de lo que está de lo que va a ser o debe hacer el órgano legislativo también con un proceso abierto de una resolución que se somete a consideración de la opinión de especialistas y de académicos yo creo que eso es muy bueno nosotros o yo al menos he visto como experiencia en el comité el caso de Chile recientemente tuvimos una intervención con el Senado de Chile en relación con una modificación a la ley de migración en Chile entonces esa oportunidad que se da lo hicimos también a través de la oficina del alto del alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas en su sede regional en Santiago de Chile pues es una gran oportunidad en donde se hace un diálogo muy constructivo con los estados y en este caso lo fue en Chile por el contenido que se estaba manejando en esa reforma a la ley de migración obviamente nosotros hicimos referencia a los estándares interamericanos y universales que estaban teniendo consideración en lo que se estaba haciendo en esa labor legislativa de Chile entonces como bien lo dice el representante de la oficina aquí en México pues es una es un buen diálogo es una buena oportunidad para poder dar opiniones y se tomen en cuenta porque al final del día todo es en beneficio de las personas y en este caso por supuesto de las personas en contexto de migración no me extraña en esta parte introductoria no me extraña el ver al final o al inicio el nombre del magistrado ponente no me extraña porque conozco a Luis Efren y sé de los alcances que tiene sé de sus inquietudes académicas de sus reflexiones y yo buena parte veo en esta sentencia pues mucho de lo que él ha estado construyendo en sus reflexiones en sus estudios en sus investigaciones en sus publicaciones entonces es una sentencia que cumple varios requisitos y uno de esos es pues el derecho comparado por supuesto y el análisis de derechos humanos muy importante ya finalmente en relación con esta parte introductoria me llama la atención poderosamente la forma en que se realizaron los hechos el corte de agua a una casa del migrante en sí lo que puede significar sabiéndose obviamente pues que es una es una casa que se le da alojamiento se les da apoyo se les da atención se le prestan muchísimos de los servicios que debiera ser el estado quien estuviera proporcionándolos entonces un corte abrupto de agua o inclusive un adeudamiento de esa naturaleza como hecho como está visto en la sentencia en el relato de los hechos pues es un acto bastante agresivo es un acto que rompe no solamente estándares sino que es algo que trasciende a la actividad normal pareciera prácticamente que fuera como una orden de desalojo obviamente cambiando mutatis mutandi lo que es cambiable entonces es un acto muy ajeno a la protección de los derechos humanos que se debe de prestar ya sea por autoridades municipales estatales o federales cuando en realidad también hemos visto no solamente esto sabemos la situación en la que se encuentran los albergues los centros de atención que hay en el país en ocasiones incluso hemos visto pues actividades de vigilancia policial pues muy preocupantes entonces ese hecho llama muchísimo la atención de cómo un corte de agua se hace de esa manera sabiéndose a lo que se dedica una casa de inmigrante en este caso la de la de saltillo debe de tener por supuesto las casas y eso lo ha dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un informe que se realizó en lo que corresponde a las casas de inmigrante a los albergues de las personas en contexto de inmigración es un estatus especial es un estatus de protección especial de derechos humanos que debe de tomarse muy en cuenta no escapa los hechos estos que están como origen de la sentencia entonces si hay que procurar un poco más que las casas de inmigrante los albergues de estas personas en contexto de inmigración sean vistos de una manera muy diferente nosotros hemos dicho como los hemos señalado como oasis oasis en verdad para las personas en contexto de inmigración pues yo creo que aquí podría ser parte de lo que hemos considerado o que se ha visto en derecho comparado como ciudades santuarios entonces son lugares santuarios de alguna manera en donde lo que debe de hacerse es proteger apoyar en la protección de los derechos humanos entonces esa es la parte improductoria a la que yo quería hacer referencia la segunda parte lo que se ve en la sentencia de los estándares a nivel internacional tanto interamericano como universal hay un buen seguimiento debo reconocer en la sentencia de esta construcción del derecho al agua del derecho de acceso al agua con las diversas características que debe de tener destaca por supuesto las experiencias que ha tenido ACNUR en este recorrido las experiencias que ha tenido ACNUR en el propio estado de Coahuila esa ciudad solidaria pues a mí me consta todo lo que se ha hecho e incluso los programas que tienen para apoyar a las personas en contexto de migración pero sobre todo a las que están en condición de refugiados entonces eso se suma a la labor del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales obviamente Comité que es un órgano de tratado en este caso el Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales destaco en esa en esa gran observación general observación general que resume muchísimo pues toda la experiencia que se ha tenido de las revisiones que se realizan a los diversos estados que han ratificado el Pacto Internacional correspondiente entonces esas observaciones a cada estado después salen unas observaciones generales y estas observaciones generales en la número 15 son muy importantes destaco por supuesto el deber de protección que se señala muy bien en la sentencia y sobre todo cuando se trata de la prestación de un servicio pero por terceros ya aquí estamos viendo de acuerdo a los hechos pues de que no es directamente el estado sino un tercero que está prestando el servicio y aún así el estado pues tiene la obligación por supuesto con base en ese instrumento internacional pues de impedir que se menoscabe el acceso y por supuesto pues que tengan un costo asequible en algunos casos para poder tener acceso a los servicios es una buena opinión general si da un seguimiento muy particular de esa de esos servicios de acceso al servicio de agua potable por supuesto y la referencia como ya también lo señaló Omar a los grupos desfavorecidos no solamente a las personas en concesos de migración sino grupos desfavorecidos en términos generales y si a eso le sumamos el informe que dio el relator como procedimiento especial sobre el derecho del agua en la situación de México pues bueno queda clarísimo que hay un estándar que hay una referencia internacional muy importante se adiciona en la sentencia por eso también lo que dice la asamblea general en materia de protección en materia de protección tanto de agua también pero también en materia de protección de las personas migrantes en términos generales vale la pena aquí rescatar las características de ese derecho de acceso al agua que debe ser suficiente seguro aceptable accesible y asequible en el caso que estamos viendo nosotros aquí pues hay una hay una clara referencia a esta última característica que es lo asequible del derecho al agua si está bien establecido en los estándares que ya traemos insisto del comité con el pacto pero al mismo tiempo de lo que hace la asamblea general de naciones unidas también se hace referencia en la sentencia pues a la protección de los derechos de las personas migrantes si en específico a los aspectos que tienen que ver en materia discriminatoria y aquí entro yo ya propiamente a lo que es la convención internacional para la protección de los derechos de las personas de los trabajadores migratorios y de sus familiares si que es el órgano es que es el instrumento internacional que da origen al comité de trabajadores migratorios de la ONU si tiene y en eso ha hecho en falta la referencia de esa convención internacional en el caso de esta sentencia seis diagonal dos mil veinte si tiene referencias tiene referencia genérica por lo menos una muy importante a la no discriminación en el reconocimiento de derechos si lo tiene establecido esta convención y es obviamente una referencia importante porque a través de esta cláusula de no discriminación pues se analizan muchas situaciones en diversos países y por supuesto así como lo está analizando la sentencia se suma al argumento que trae de no discriminación y por supuesto al de igualdad también rescataría yo de este instrumento internacional el artículo cuarenta y ocho el artículo cuarenta y ocho de esta convención internacional pues habla si bien habla en relación con la migración documentada de todas maneras no puede dejarse de hacer referencia porque es un principio que lo trae un derecho a deducciones o excepciones de impuestos de todo tipo y a las desgrabaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas incluidas las desgrabaciones tributarias por familiares a su cargo si revisamos en el fondo uno de los efectos importantes de la sentencia pues es esa esa tarifa preferencial del cincuenta por ciento en grupos vulnerables pero nacionales en cambio cuando estamos hablando de grupos vulnerables no nacionales pues debe una aplicación de un principio de no discriminación y eso a eso también hace referencia el artículo cuarenta y ocho de esta convención internacional que da margen al comité de trabajadores migratorios se señala también el comité en contra de las discriminaciones de la mujer de CEDAO se hace muy bien desde el punto de vista de la discriminación pero también del derecho al agua salubre y luego se entra ya el sistema interamericano de derechos humanos también desde el punto de vista de la discriminación y de resoluciones tanto de la comisión como de la corte entonces si nosotros en esta rápida referencia tomamos en cuenta lo que se construye en esta sentencia del del tribunal constitucional local de Coahuila pues yo creo que es una referencia muy precisa muy importante de estándares en donde dice sin ninguna discriminación todas las personas y especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y hay aquí múltiples vulnerabilidades eso también a lo mejor faltó señalar no nada más es por ser grupo en contexto de migración sino tiene otras vulnerabilidades adentro que hubiera valido la pena también explotar un poco más pues cuál es la situación de acceso que tienen ellos a los servicios y especialmente el servicio al agua y agua por supuesto potable entonces si está bien construido yo creo que se puede reforzar en algunos aspectos como señalo de la convención internacional o bien también en este sentido de otras vulnerabilidades más que hacen a esta población pues que se haga una referencia más puntual no puedo y esta es la tercer parte ya para tratar de ir concluyendo no puedo dejar de referirme a lo a lo constitucional se construye igualmente bien se hace referencia a la igualdad a la no discriminación del artículo primero y se hace referencia también al artículo cuarto ya directamente al derecho al agua esta sentencia también se hace referencia al artículo 33 igualdad de extranjeros esta sentencia se emite el 19 de diciembre del año pasado el 18 de diciembre un día previo se publicó una reforma constitucional a la constitución por supuesto de los Estados Unidos mexicanos una reforma que señala lo siguiente toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad inclusión e igualdad o sea se está llevando al texto constitucional el derecho a la movilidad y por supuesto que quedan incluidos no es una movilidad nada más de que me cambio de una ciudad a otra ciudad sino un derecho humano que tiene que ver con lo que nosotros estamos señalando pero ahí se dice y se señala muy bien en condiciones de sostenibilidad inclusión e igualdad estoy señalando que es una reforma que se da la víspera se publica la víspera de la emisión de la sentencia del tribunal constitucional yo creo que viene bien a cuento pues señalarla porque hubiera hubiera abonado bastante en este análisis que se trae no solamente de la constitución local el artículo séptimo sino también de la constitución federal con los artículos que ya señalamos primero cuarto treinta y tres sino también este cuarto en este último párrafo con esta reforma entiendo y entiendo bien lo que se hace para construir y todos los todas las barreras que de alguna manera normalmente hay y por eso es paradigmática esta sentencia para entrar al estudio de una situación como la que estamos viendo aquí entiendo muy bien el trato judicial prevalente que se hace en la sentencia con esa tutela judicial que se rige por la igualdad pero teniendo prevalencia toda más favorable a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad entiendo también aunque aquí sí quiero marcar algunas dudas la presunción de inconstitucionalidad de la omisión normativa por categoría sospechosa sobre todo a la luz del siguiente cuestionamiento es una ley por supuesto de un año años antes 2009 y es una reforma una reforma que es del 2020 es una reforma constitucional aquí la duda que me surge es si una vez que se realiza una reforma constitucional cuál es la la oportunidad legislativa que debe de haber para regular el contenido de ese derecho constitucional dicho en otros términos cuánto tiempo tendría un legislador para que una reforma que se acaba de expedir a la constitución pues pueda bajar su contenido y el legislador pueda hacerla efectiva sabemos que hay eficacia directa del texto constitucional nos queda claro pero también habría que señalar pues que si debe haber una oportunidad legislativa en ocasiones las reformas constitucionales nos lo traen nos señalan el plazo en otras no lo traen pero cuando no lo traen valdría la pena de señalar esa oportunidad legislativa de adaptar la reforma constitucional a la legislación y finalmente ya para entrar en la parte última de mis comentarios entiendo también muy bien la función preconstructiva en materia legislativa con lo que ello implica por supuesto la relación y las tensiones que normalmente hay entre un órgano judicial y un órgano legislativo cuando se realiza el control de constitucionalidad son normales y son normales en un estado democrático así que entiendo esa función preconstructiva yo creo que el señalar esa adaptación a la luz obviamente de una ley señalarlo a la luz de los criterios de discriminación de no discriminación y de igualdad pues sí es muy importante sobre todo cuando ya hay una regulación que favorece a cierto grupo de personas que se encuentran igual en esa situación de vulnerabilidad entonces sí es importante pues dar esas características que se señalan esas bases mínimas que debe de darse en el órgano legislativo para tomarse en cuenta hay también un plazo para la emisión correspondiente de esa legislación hubiera sido también muy deseable que ese plazo tuviera un análisis en cuanto a la existencia de ese plazo mismo los 90 días tomando en consideración que para efectos de la oportunidad legislativa que acabo de señalar entonces son pasos muy importantes es un precedente relevante es un precedente a tomar muy en cuenta yo creo que sí se pone muy a la vanguardia con esta sentencia lo que estamos nosotros viendo y coincido que sí la ley la ley local el legislador tiene que incluir estas situaciones que estamos viendo en grupos de situación en vulnerabilidad en vulnerabilidad pero también me queda claro que los órganos que aplican las leyes pueden establecer esos criterios para poder hacer que la ley cumpla con mayor eficacia con mayor efectividad pues esa a veces falta de señalamiento de otros grupos en situación de vulnerabilidad sabemos que hay reticencias normales del órgano administrativo pero pues también tiene se encuentra en una posición tal de poder abundar en el cumplimiento de lo que la ley diga y que no pudo actualizar de alguna u otra manera esas son a grosso modo mis reflexiones coincido que es un buen precedente derecho de acceso al agua no solamente lo tenemos en este problema de personas en contexto de inmigración lo tenemos incluso acceso al agua entre diversos grupos a nivel nacional y yo creo que esto si hay que tomarlo muy en cuenta porque aquí nos está señalando unos precedentes que incluso deberían de servir no solamente para otras entidades federativas sino también para lo que estamos viendo en la jurisdicción federal así que celebro la emisión de la resolución y por supuesto este evento que permite discutir y señalar lo que estamos viendo como un tema muy importante de trascendencia como es el agua y al mismo tiempo las personas en contexto de movilidad humana muchísimas gracias muchísimas gracias Edgar por esta tan clara exposición de todos los temas que tú consideras más relevantes tanto de la sentencia pero que también se plantean a partir de la sentencia y para el futuro de los temas que se consideran en la sentencia bueno ahora le voy a hacer el uso de la voz a nuestra segunda ponente que es la profesora Antoniette Lía que es doctora en Derecho Internacional y Derecho Nacional en Asuntos Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno en Italia durante su carrera profesional se ha desempeñado como investigadora en áreas como Derecho Constitucional Derecho Internacional Derecho Constitucional Comparado Jurisdicción Internacional Derecho a la Salud entre otros y también es integrante de distintos grupos de investigación realizando muchas obras y artículos académicos sobre estas temáticas actualmente se está desempeñando como directora asociada del Consejo Internacional para la Diplomacia y el Diálogo es experta legal en el área de protección internacional de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo forma parte del grupo de expertos jurídicos sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y es experta asociada en Derecho Internacional Estudios de Paz Derecho de Derechos Humanos y Estudios Religiosos del Instituto para la Paz y el Diálogo Muchas gracias profesora Elía por estar aquí y tiene ustedes la voz Muchísimas gracias señora directora es un privilegio estar aquí con vosotros y le agradezco la invitación a reflexionar sobre esa sentencia que comparto opinión con los con los panelistas es seguramente un importante precedente y un paso muy importante hacia la efectividad de los derechos humanos y en particular del derecho al agua a través de las políticas públicas antes de aquí justo apuntar algunas reflexiones también quisiera saludar al profesor Corzo Sosa y a la profesora Luisa Gabriela por compartir conmigo panel hoy por darme este privilegio y muy brevemente pues en realidad voy a partir voy a empezar como siempre por el final porque es verdad que y allí me voy a remitir a algunas observaciones que se han hecho por parte de los distinguidos panelistas que introdujeron estas jornadas y también al profesor Sosa que me presidió la relevancia la relevancia de tener un diálogo continuo entre las varias ramas o las varias áreas que los varios ámbitos que interesan a la efectividad de los derechos humanos y me refiero al poder jurisdiccional a la sociedad civil como bien lo mencionaba antes la misma directora y el mundo académico es también dar apoyo concreto en la resolución de problemas concretos en particular en este caso es verdad que comparto opinión con el profesor Corcio Sosa que el corte del agua por mera ejecución de la ley preexistente fue casi un acto inhumano permítame utilizar esta expresión quizás en parte de forma impropia pero era y es la ley existente entonces de acuerdo con la ley no se había hallado ningún problema sin embargo tuve el privilegio de participar como experta y presentar observaciones en el mismo caso y el aspecto fundamental que hay que también tener en cuenta y que a margen también se ha mencionado es que la responsabilidad de la gestión de servicios primarios y entonces de que son los que dan efectividad a los derechos humanos y al derecho al agua en este caso concreto a pesar de que se halle en el poder público también se transmite a las empresas privadas que están encargadas de gestionar el mismo servicio porque estamos hablando de la cesión de un servicio de distribución de un bien público estas de forma muy resumida no son mis palabras sino que son en concreto las palabras del relator especial sobre el derecho al agua y saneamiento que el pasado 21 de julio de 2020 publicó un informe precisamente en el que hacía un llamamiento a la comunidad internacional no en lo específico solo a México dedicando un informe concretamente al papel de las empresas privadas y mejor dicho a la tendencia hacia la privatización de la gestión de servicios públicos y en particular de servicios de distribución de agua potable y saneamiento entonces el mismo relator especial individua ese problema y recuerda a los estados que en este caso podemos hablar incluso de responsabilidad compartida incluso entre la empresa la misma empresa encargada de los servicios y las autoridades públicas que han conferido el servicio entonces esto quería subrayarlo sin embargo lo que me llama mucho en el texto en el razonamiento que se ha hecho que es por lo que felicito el mismo tribunal y magistrado Efraín Ríos por el razonamiento muy articulado sobre el tema y las implicaciones de nivel internacional por lo que a mí respecta aquí lo que me llama muchísimo la atención es que hay un apartado de la sentencia que no solo se refiere a los derechos humanos en causa al por qué hay que modificar hay que obviar perdonad el término a la falta de protección del grupo vulnerable de los migrantes y modificar incluso sanar subsanar esa omisión legislativa no solo con respecto a los derechos humanos sino que habla de una obligación de carácter general es decir lo que yo desprendo desde lo que me llama particularmente la atención es que esa sentencia de alguna manera se pone de forma pionera a razonar sobre dando una visión quizás integrada al derecho hablando en un cierto momento en las conclusiones constitucionales de obligaciones que derivan desde el derecho internacional pero que en el momento en el que el Estado de México se ha comprometido firmando y ratificando tratados de derechos humanos a cumplir con esas obligaciones internacionales hay una obligación automática a implementar ejecutar esas obligaciones y esos estándares en el derecho interno tanto de nivel federal como de los Estados y cada vez a nivel distinto hasta llegar a la orden a la orden de nivel legislativo que es la más directa luego para la ejecución de las políticas públicas esto para mí es dicho de otra forma es muy importante porque por primera vez se da una visión global a las que son las obligaciones de derechos humanos del Estado de México del Estado de México y del Estado de Coahuila en particular no son obligaciones que derivan solo y exclusivamente del nivel constitucional sino que también y sobre todo del nivel internacional yo como siempre pido a la directora que me indique el tiempo para no perderme gracias Tienes todavía diez minutos Gracias es algo que no he aprendido todavía después de un año no he aprendido a mantener el tiempo conectado entonces iba diciendo me ha llamado mucho la atención entre todas las observaciones que he escuchado antes de intervenir también la observación de forma particular la observación que ha hecho el director de la oficina del Autocomisionado de Naciones Unidas para México que se refería a un tema especial o sea un tema muy importante desde el punto de vista del desarrollo del derecho internacional de derechos humanos que es el papel de los procedimientos especiales ¿por qué digo esto? porque todos los avances que se han habido se han hallado en materia de derecho humano al agua se deben especialmente a la relatoría especial que celebra este año su décimo año como ya tuve manera de decir en otras ocasiones la contribución del relator especial que se fundó a raíz de una resolución sobre el derecho humano al agua de la Asamblea General de 2010 fue exactamente la de ir definiendo el estándar del que es el derecho humano al agua cuáles son los criterios que se han mencionado muy claramente no solo en la sentencia sino que ya han sido subrayados por mis predecesores entre ellos el derecho humano al agua de forma accesible y asequible y ha ido desarrollando ha sido funciona la relatoría especial con respecto al derecho humano al agua pero más en general los procedimientos especiales los relatores especiales como una una perdonarme el término un imprinting continuo a la evolución del derecho internacional de derechos humanos porque entre las funciones que tienen están precisamente los de monitorear mapar la situación de los estados desarrollar estudios sobre temas y ofrecer una visión más amplia de las normas existentes y por supuesto de los fallos que sigue habiendo de hecho lo que es muy importante para este fin y o sea para lo que estamos debatiendo hoy es que y que también se menciona y fue objeto de de ese de ese proceso fue la cuestión de la de la progresiva de la progresiva garantía del derecho al agua este término progresiva es precisamente el relator especial para el derecho humano al agua que lo especifica en la parte segunda párrafo siete si no me equivoco de su informe de julio de 2020 en el que dice a los estados cuidado no es que estemos hablando aquí de garantía progresiva quiere decir que si en términos muy sencillos tengo los recursos lo garantizo si no no en realidad cuando hablamos dice el relator de conseguir de garantizar de forma progresiva significa que es un llamamiento a los estados para que periódicamente averigüen su situación interna y también el mismo el mismo director de la oficina para México del alto comisionado lo mencionaba de alguna manera si es referencia para México averigüen la situación de garantía es decir la normativa existente si cubre todas las categorías de personas como no era este el caso en concreto si técnicamente se hallan obstáculos materiales que impidan a cierta parte de la población a tener acceso si este acceso es también asequible pues y reconoce esa responsabilidad encima de los o sea en los estados entonces es más que importante fundamental que en esta sentencia se reconozca funciona como un instrumento de monitoreo efectivamente pues voy a averiguar que la situación de acceso no está completa para todos porque excluye ese grupo vulnerable y trato de subsanar esa vulneración permitiendo un acceso asequible a personas en movimiento que son un grupo vulnerable más que otros porque además en esas personas en movimiento que nosotros llamamos en movimiento se distinguen subcategorías de personas que pertenecen a otros grupos vulnerables me refiero por ejemplo a mujeres me refiero por ejemplo a niños me refiero a desplazados me refiero a migrantes pidiendo en espera de conseguir el asilo me refiero a migrantes económicos es decir que también hay otras distinciones al interior de esos grupos y que merecen ulterior quizás protección la verdad que hay varios aspectos porque la sentencia es muy muy rica de 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 aspectos que se han tratado y el profesor Corso mencionaba la referencia concreta al principio de no discriminación como si yo entiendo desde mi punto de vista es fundamental la mención que se hace nada más empezar el razonamiento por parte del tribunal con los detalles con los detalles y los detalles y la referencia a la jurisprudencia internacional y también desde mi punto de vista porque la 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 misma obligación que tienen los estados de ejecutar de 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 implementar dar ejecución a los tratados de los que sean parte según el convenio de Viena sobre derechos de los tratados de 1969 prevé esa o sea está estrictamente conectada a la prohibición de de no discriminación es decir de ejecutar las obligaciones sin seleccionar a quién proteger y es una obligación de carácter general de derecho internacional general porque sabemos que el convenio de Viena es un convenio que codifica el derecho internacional general no escrito entonces simplemente positiviza perdóname el término derecho preexistente y de hecho en las observaciones que también tuve la oportunidad de presentar y que en parte se ven también recogidas y agradezco el tribunal por por haber tenido en cuenta también mis observaciones el artículo 27 del citado convenio dice incluso que para que se para que que un estado no tiene no puede utilizar su derecho interno como excusa para no cumplir para incumplir con una obligación de derecho internacional que le derive de un tratado incluido los tratados de derechos humanos añado yo quiere decir esto que en concreto y voy concluyendo que si la omisión legislativa se hubiese hubiese permanecido hubiese permanecido a pesar de que la constitución del estado de Coahuila por un lado y la constitución del estado mexicano por el otro o sea del estado la constitución federal prevén concretamente garantizan y reconocen el derecho al agua el derecho de acceso al agua hubiera incurrido incluso en responsabilidad internacional por violación de por violación de obligaciones de derecho internacional y de derecho internacional de derechos humanos porque al fin y al cabo el estado sujeto de derecho internacional es responsable por las violaciones que se pueden incluso formalizar en una omisión es decir sin habiendo tenido que intervenir para prevenir esa violación o para ponerle fin y no haberlo hecho o sea que felicito nuevamente al tribunal por esa decisión y más de manera más general felicito también a la academia de derechos humanos y interamericana de derechos humanos por la labor que desarrolla conjuntamente con las instituciones para para como decía también la directora contribuir al desarrollo y a la efectividad de los derechos en el estado de Coahuila y estaré encantada muchas gracias de contestar a las preguntas gracias muchas gracias a la profesora Antonia Tería también por por haber respetado los tiempos te quedaban 30 segundos que bueno que hasta terminaste antes ahora le voy a hacer el uso de la voz a la última ponente de esta primera mesa que es Luisa Gabriela Morales Vega licenciada maestra y doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México profesora investigadora de carrera en la Universidad Autónoma del Estado de México profesora del posgrado en derecho de la UNAM del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios Superiores Navales de la CEMAR y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel uno muchas gracias Luisa Gabriela por estar aquí tienes el uso de la voz por hasta 20 minutos muchas gracias doctora esteño buenos días a todas y a todos pues en primer lugar debo de de manifestar el agradecimiento que tengo por haber recibido esta invitación a este importantísimo panel porque a partir de de la propia sentencia que es el motivo de la discusión y de las intervenciones de las autoridades y funcionarios que que dieron inauguración a este evento pues es evidente que estamos ante un una un principio me gustaría decirlo así me gustaría pensarlo así un principio de poder interpretar de forma más apegada a una perspectiva de derechos humanos y sobre todo participativa los derechos de las personas migrantes también quiero saludar y decir que me da gusto coincidir aquí con ustedes al doctor Edgar Corzo Sosa quien fue primer panelista y a la doctora Antonieta mucho gusto y y pues que bien que que puedo tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes y saludo en general a todas las personas interesadas en estos temas que que nos siguen pues bien ya los los panelistas han tocado algunos puntos que a mí me me con los que coincido que son que son relevantes en en la emisión de esta sentencia entonces yo lo que voy a a comentar ahora son algunos hallazgos que yo verdad desde mi perspectiva encuentro en la sentencia y entonces el propósito es poder presentar vínculos que he encontrado entre esta función jurisdiccional y lo que es la movilidad justa en ese sentido en primer término pues me referiré brevemente porque ya quienes me han precedido lo han hecho de manera muy puntual a algunas construcciones e interpretaciones que encontramos del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo en el derecho interamericano a través de la jurisprudencia de la corte después me enfocaré en la idea una idea muy poderosa que yo encuentro en la sentencia y que además forma parte de mis principales intereses de investigación como académica que es la categoría o la idea vamos a llamar de la idea que el tribunal constitucional vierte en la sentencia sobre la movilidad libre, segura y humanitaria y que además es trascendente porque al concluir la sentencia pues es uno de los aspectos que el tribunal señala que el órgano legislativo tendrá que tomar en cuenta al momento de emitir la ley la ley que aquí se propone y por último bueno trataré de vincular o de identificar la correspondencia de esta idea de la movilidad libre, segura y humanitaria que yo encuentro con paradigmas teóricos contemporáneos como es el de la la movilidad justa o mobility justice que creo que es un paradigma que viene a desahogar un poco pues la polaridad a lo mejor que encontramos en las principales perspectivas teóricas que han venido impregnando tanto la academia como la labor jurisdiccional en torno a las migraciones y sobre todo a la migración irregular al menos aquí en México o en nuestra región que es la que se configura a partir de la tensión o la contradicción que se encuentra aparentemente entre la protección irrestricta de los derechos humanos y los intereses estatales de regulación y control migratorio y otra que ha venido ganando mucho terreno que trata de explicarla desde las lo que ha derivado del pensamiento biopolítico por ejemplo de Michel Foucault o de Negri y que han proliferado podemos decir que se han reproducido ampliamente en los últimos años y que se conjuntan con las teorías de la securitización en las relaciones internacionales entonces creo que esta perspectiva que introduce la sentencia coincidiendo con quien me ha precedido pues viene a abrir y viene a innovar en varios aspectos y creo que este es uno que podemos identificar ahí en primer lugar una característica relevante que encuentro es esta justicia abierta que asimismo en algún punto la sentencia se autorreconoce pero pues que si parte de esta concepción no elitista de la impartición de justicia y que se caracterizó en este caso concreto por la participación de la sociedad civil organizada la sociedad civil en general de los expertos que ahorita mismo la doctora Elia nos acaba de comentar que ella tuvo oportunidad de presentar observaciones y entonces tenemos toda una red quizá de pensamientos que confluyen para poder emitir una sentencia que trata derechos de la magnitud como son el acceso al agua potable que es de por sí de suyo algo fundamental e imprescindible para la existencia no digamos ya hablar de otras elaboraciones del simple derecho a la vida como tal en condiciones dignas y en condiciones que aseguren su continuación pues tiene que ver con el acceso al agua potable y que se ve agravada en el contexto de pandemia como también decía el doctor Corzo al inicio entonces por ejemplo pienso en iniciativas como la alianza del gobierno abierto del que México es parte pero que se ha visto tan entrampada estos esfuerzos que se quieren hacer desde lo macro para la cocreación de política pública de la legislación parlamentos abiertos o en la función jurisdiccional y que veo que en esta sentencia la corte constitucional del estado de Coahuila toma una iniciativa que obviando a lo mejor todo ese gran entramado burocrático y de coordinación pues lo ejecuta eso yo creo que es una de las características más relevantes que encuentro en la sentencia y que acusa lo que ya han dicho aquí las autoridades y la propia directora de la academia acusa también esa estrecha comunicación y relación que han venido teniendo desde sus diferentes espacios entonces bueno ese era un punto que yo quería quería resaltar y quería poner en la mesa como a partir de la emisión de una sentencia se puede realmente crear justicia participativa justicia abierta teniendo esta esta voluntad de hacerlo ¿verdad? desde su su subjetividad de juzgadores pero también echando mano de las importantes herramientas hermenéuticas que que utilizan en la sentencia como son obviamente el principio pro persona o el principio de interpretación conforme pero también utilizando herramientas que a veces no las encontramos en otras iniciativas en materia de personas migrantes como la mirada o la perspectiva interseccional ¿no? que a veces cuando escuchamos decimos ah eso es género ¿no? solamente lo referimos pero vemos como es una herramienta hermenéutica también que puede penetrar para lograr una mayor y mejor protección de los derechos de las personas en distintos ámbitos que como también ya se dijo esta sentencia hoy se refiere a personas migrantes pero no sabemos o bueno son previsibles pero se verá qué alcance tiene respecto de otros colectivos o personas que de igual forma puedan estar en una situación de vulnerabilidad o puedan en sí mismos ser o estar en una situación o estar vulnerables ¿no? en determinado momento entonces bueno lo que yo advierto de la sentencia a partir de de la perspectiva internacional o interamericana que es el tema no abundaré porque ya lo hicieron los doctores y coincido con sus apreciaciones pues son sobre todo estas observaciones y resoluciones que son documentos muy puntuales que tratan de caracterizar concretamente lo contenido en las grandes normas como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales como la CEDAW o como el propio Pacto de San José pero refiriéndonos precisamente al Pacto de San José o a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en específico el artículo 26 que es un artículo que que lo encasillamos casi casi ah desarrollo progresivo ¿no? pero difícilmente hemos bueno a lo mejor ya estoy generalizando y seguramente impropiamente o indebidamente pero no se encuentra un desarrollo argumentativo en la jurisprudencia o en la doctrina sobre realmente qué implican las o realmente qué obligaciones implica mejor dicho el cumplimiento internacional a los que los estados están obligados de este artículo 26 y entonces encontramos como grandes precedentes y grandes guías de orientación y de interpretación al menos dos sentencias ¿no? que ha emitido la Corte Interamericana que la que es como básica para estos asuntos es el caso de Acevedo Buendía contra Perú y la sentencia que acaban de bueno que emitieron el año pasado en el caso de comunidades indígenas miembros de la asociación LACA JONAT ¿no? nuestra tierra contra Argentina y resulta interesante porque veo que la sentencia que hoy estamos comentando retoma muchos de los argumentos ¿no? en este debido ejercicio de control de la convencionalidad y en este debido ejercicio de interpretación favorable a partir del gran paradigma de derechos humanos a los que está sujeto el estado los hace suyos en esta sentencia y precisamente la argumentación a partir de o sobre respecto del acceso al agua potable entonces aquí lo que pues me uno al a la pues a la celebración ¿no? lo podemos llamar así a la celebración de que una sentencia del tribunal local pero constitucional tenga esta pues esta forma de trabajar ¿no? porque también eso hay que decirlo yo creo que esta y por lo que por lo que se ve de la propia sentencia por lo que se aprecia del trabajo tan sólido que tienen las instituciones no es que esta sentencia ahora haya aparecido como algo muy eh superior muy fabuloso sino que evidentemente es el fruto del trabajo que ha venido desarrollando tanto el poder judicial en la entidad que y con la participación como ya se dijo con los demás actores que tienen incidentes entonces esa es la parte que yo encuentro o que me me gustaría ahorita traer a consideración respecto de las normas internacionales y de cómo estas han permeado para la protección de las personas migrantes y ahora quisiera dedicar el tiempo que me resta para hablar de esta idea de la movilidad libre segura y humanitaria ahí me pareció una idea eh como ya lo dije eh poderosa pero más que eso muy útil muy actual ¿no? muy contemporánea y sobre todo interesante a partir de la otra concepción que se tiene para la gestión digamos de la de la movilidad humana que es la idea de la migración segura ordenada y regular ¿no? que es el gran eh pues paradigma de política pública que introdujeron los los Global Compact tanto de refugiados como de migrantes y que han adoptado muchos países del mundo entre ellos México ¿no? es la la estrategia y la directriz que por ejemplo ha manifestado abiertamente pues el el canciller el gobierno de la república y que hemos visto las pues las manifestaciones de las autoridades al amparo de este paradigma de la migración segura ordenada y regular pero que desde mi perspectiva y como ya ha sido también ampliamente documentado esta idea de la migración segura ordenada y regular pues comprende a la autoridad o al estado como un ente monolítico ¿no? un ente monolítico generador de 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 derecho de políticas de directrices y ejecutor de las mismas al que se debe de ajustar la población las personas etcétera si esa es una idea pues clásica ¿no? pero ahora resulta interesante ante desarrollos de este tipo y sobre todo bajo una perspectiva de derechos humanos e incluso una perspectiva solidaria como la que introduce la sentencia entonces bajo esta idea de la migración segura ordenada y regular vemos que pues nos vemos obligados a ajustar no solamente la conducta ¿no? sino casi la propia existencia y la propia configuración de la realidad a esta situación y claro que esto se ve reforzado por principios como el de la legalidad que quizá a partir de ahí se explica como ya lo decía también la doctora Elia la ejecución ¿no? puntual de la legislación de aguas en el estado que puede obedecer a esta idea primigenia de que el funcionario debe de ajustar sus actuaciones a lo que dicta la letra de la ley y a partir de ello pues llevarlas a cabo y hacerlo correctamente ¿no? porque también eso hay que decirlo entonces esta idea la contraria la que yo encuentro en la sentencia y que como les digo no va a quedar ahí en la sentencia sino que es uno de los de los lineamientos que el congreso tendrá que tomar en cuenta para desarrollar la legislación se une a otra idea que en la sentencia utiliza la corte constitucional para establecer el contexto o situación de vulnerabilidad de las personas que hacen uso de espacios como la casa del migrante que es esta calidad de la transitoriedad perpetua esa identificación que el corte que la corte constitucional hizo de la situación de incertidumbre jurídica en la que se insertan las personas en tránsito o retorno o migración digamos en general o movilidad irregular creo que es fundamental comprenderla la podemos encontrar en otros o en otras corrientes teóricas como el estado de excepción permanente o como la exclusión ¿no? desde la participación o de la estatalidad como no sé pienso ese espacio ¿no? de irreductible indiferenciación etcétera que teóricos como Agamben o como Campes y como ellos han desarrollado pero pero que el hecho de que la sentencia lo retome precisamente para contextualizar la vulnerabilidad aparte de creo yo haber o reflejar una sensibilidad respecto del fenómeno es la problemática exacta a la que la idea de la movilidad libre segura y humanitaria quiere dar respuesta y yo identifico esto con ya decía yo al inicio con un paradigma teórico pues contemporáneo que va ganando terreno que es el de la la movilidad justa ¿no? o una una idea ahí de la justicia de movilidad o en inglés como fue acuñada mobility justice de de la académica Mimi Scheller en donde se concibe ¿no? o sea el paradigma de la movilidad y ya no de las migraciones o más bien dentro de la que caen las migraciones porque se refiere a otros aspectos también de la movilidad y que también lo veo en la reforma constitucional del 20 del del 18 de diciembre concibe a las movilidades como la necesidad de analizar redes relaciones flujos la circulación no lugares no lugares fijos o sea ese tipo estas construcciones desafían la idea del espacio como un contenedor de problemas sociales el problema está en el albergue o el problema está en la frontera o el problema está en la estación migratoria no ellos lo ven como como un fenómeno como algo dinámico como algo que está dándose o está construyendo y tiene todavía un aspecto más importante porque cuestiona la ética que hay detrás de la generación de movilidades diferenciadas no porque incluso en migraciones irregulares vemos que algunos llegan por el aeropuerto no como a lo mejor fue gran parte del flujo de personas provenientes de Venezuela 2017 2018 otros tienen que entrar a pie por la frontera otros quedan al resguardo de la autoridad estatal en estaciones o en como se vio en Tijuana como se vio aquí en la Ciudad de México cuando la caravana en instalaciones creadas ad hoc para atender la emergencia y otros tienen que quedar en refugios de la sociedad civil como es el caso pero entonces a lo que voy y ya para ir para ir concluyendo es que yo creo que esta perspectiva del cuestionamiento ético de la diferenciación en la migración de considerarlo como como un una correspondencia una convergencia de esfuerzos resulta muy útil al momento de efectivamente tratar de proteger derechos de las personas porque las injusticias en la movilidad no ocurren ya cuando se llega al destino sino es un proceso a través del cual se van conjuntando determinadas condiciones que son las que van también generando ¿no? la diferenciación entre los sujetos pero también entre los espacios que van ocupando esos sujetos ¿no? entonces desde esta perspectiva que creo que es la que adopta la sentencia y así como lo lo enunció y que ahora deberá adoptar el el congreso pues nos aleja a esta visión de esta visión sedentaria y monolítica de cumplir de cumplir con requisitos ¿no? o no únicamente y que va a poner atención como lo hizo la corte constitucional va a poner atención al entramado de relaciones y de dinámicas que subyacen al fenómeno y que y que entonces le permitirá a partir de las herramientas hermenéuticas que ya dije que que ubico que se fueron utilizadas en la sentencia y desde las atribuciones que como cortes constitucionales tienen por eso me parece que tendrán mayores elementos para efectivamente transitar a un estado de protección de derechos y tener como resultado fallos de esta naturaleza pues eso sería todo de mi parte doctora Espiño muchas gracias muchas gracias a a Luisa Gabriela por esta igual brillante intervención vamos un poco mal con los tiempos como siempre pasa en estos eventos pero vi en el chat que pusieron algunas preguntas que les voy a leer y ya pues cada cada uno de los ponentes puede hacer unos comentarios así si quiere contestar las preguntas hacer un comentario de cierre les voy a leer las preguntas ¿cómo se aplica el principio de la no discriminación al derecho al agua? ¿cómo se aplica el derecho al agua a algunos grupos concretos mujeres niños personas indígenas? ¿significa el derecho al agua que el suministro debe ser gratuito? y bueno otra pregunta que realmente un poco refleja una de las que ya leí ¿cómo han desagregado ya sentencia para garantizar el acceso al agua de calidad a una de las poblaciones más vulnerables mujeres y niñas? no sé si también algunos de los panelistas que estén aquí en la plataforma Zoom quieren hacer algún comentario a los ponentes o no porque veo al magistrado Ríos Vega que siempre quiere preguntar algo si quiere tienes que aprovechar el momento si no no bueno entonces Edgar no sé si quieras intervenir tú primero con mucho gusto en relación con la primera pregunta ¿cómo se aplica el principio de no discriminación al derecho al agua? pues bueno la sentencia precisamente es un ejemplo de una aplicación del principio de no discriminación o sea toma en cuenta la legislación como está y en ella se señala que pueden tener un beneficio tarifario del 50% por ciertos grupos en situación de vulnerabilidad si ahí no están las personas en contexto de migración la pregunta es ¿por qué se trata a esas personas en contexto de migración de una manera y por qué se trata a esas otras personas que sí tienen el beneficio tarifario del 50% de otra manera entonces ahí ahí lo está concretando eso es lo que hace creo yo desde mi punto de vista la sentencia y y la llevo a la última pregunta también si debe ser gratuito de entrada cuando empecé a leer yo el texto como venía de la sentencia y decía gratuito 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 y luego de repente sale con que en realidad el precepto el que está marcando la discriminación es el 50% entonces la duda sería ahí el acceso al agua de estas personas en situación de vulnerabilidad tenía que haber ido más allá es decir no solamente limitarse al 50% sino incluso ese 50% pudiera ser excesivo yo creo que aquí la sentencia fue cauta en el sentido por lo menos de decir bueno pues hay un 50% eso no excluye que la sentencia misma al final dice bueno pues ahí se pueden tomar medidas diversas y dentro de las medidas diversas se puede hablar de una condonación se puede hablar de una exención desde mi punto de vista yo creo que incluso ese 50% en ciertas situaciones como personas en contexto de inmigración es excesivo tendríamos que estar hablando en verdad de una de una un trato igualitario a estas personas en este sentido no del 50% sino una condonación es más no lo señale en la reflexión pero haciendo un parámetro haciendo una más bien un parangón de los albergues y esto tomándolo con cuidado después no me vayan a decir que los estoy igualando del todo y no es cierto donde están las personas en contexto de inmigración son albergues pero donde están las personas también en contexto de inmigración son dentro de detención son estaciones migratorias y el acceso al agua lo tienen en las estaciones migratorias de manera gratuita y no lo tienen los centros de asistencia social o los albergues no quiero decir que un albergue es un centro de detención lo que yo quiero señalar es que las personas en contexto de inmigración por su situación de vulnerabilidad pues tienen tiene que haber un respeto en ese sentido entonces debiera ser Guatito yo aquí le pondría un poco de manera impositiva por señalar algo es decir si se tendría que hacer el agua pero mejor esa obligación se va a eliminar bueno no se elimina se neutraliza y se le da una condonación se le da una exención que eso es diferente una cosa es no grabar y otra cosa es grabar y dar una exención yo le aplicaría eso en este caso a esos albergues que insisto deberán de ser como santuarios porque esas personas pues están los albergues están cumpliendo una función de verdad que debiera estar realizando el estado en cambio les están ayudando y sin embargo no reciben ningún apoyo entonces el 50% para mí creo que hasta era excesivo como está regulado en la ley correspondiente gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Irene yo en realidad comparto las visiones del profesor Corzo pero también quería añadir si podía un elemento el hecho de que el mismo comité sobre derechos económicos sociales y culturales reconoce en el mencionado creo que fue el director de la oficina de ACNUR que hizo referencia a la observación general número 15 recuerda que el derecho al agua no es un bien económico para volver al asunto si tiene que ser gratuita o no es un bien social y cultural llama la atención sobre esto y lo junta o sea lo conecta directamente con el derecho a la vida y el respeto a la dignidad humana entonces ya no es una cuestión de cuánto debe ser sino que tiene que ser conforme en este caso concreto yo le digo incluso el 50% tiene razón a mi manera lo comparto su opinión puede que se haya quedado que se haya quedado un poquito que se haya frenado en este caso el tribunal pero hay que tener en cuenta esto que cuando hablamos de derecho al agua tenemos que hablar de un bien social y cultural y en el caso concreto de la pandemia en la que nos encontramos es un bien todavía más urgente garantizar para prevenir para garantizar la seguridad humana no solo la seguridad de los migrantes sino que de toda la población gracias muchas gracias Antonieta no sé si Luisa Gabriela quiera también intervenir si brevemente también de acuerdo con las reflexiones de los panelistas pero creo que la sentencia o más bien la clave o la puerta que encuentro yo en la propia sentencia para en adelante dar respuesta a esta o tomar como base es que al final la sentencia hace una especie me parece a mí de jerarquización entre algunos valores y deberes que derivan precisamente desde el paradigma de los derechos humanos y entre ellos la sentencia habla del valor de la fraternidad y que debe de interpretarse en forma prioritaria cuando se está en una situación de vulnerabilidad como es el de las personas migrantes y agravada por el contexto de la pandemia que empata dentro de lo que se consideran los deberes de solidaridad y que dice que debe de anteponerse al valor otro valor de la libertad empresarial entonces yo creo que aquí la discusión porque la gratuidad siempre es como problemática en el sentido de pues las cosas cuestan a fin de cuentas alguien debe de asumir el costo y a veces la materialidad pues no los obstáculos materiales pero aquí creo que el punto sería en el afán de lucro que lo retoma la propia sentencia yendo de la libertad empresarial si tomamos en cuenta lo que decía la doctora Elías sobre la naturaleza del agua como un bien social y cultural pues entonces el lucro sería algo que no entra en el esquema y entonces a lo mejor a partir de ahí se puede empezar a hablar de regímenes especiales a lo mejor exentos o cosas de este tipo más que hablar de gratuidad creo que esta puede ser una orientación y la sentencia lo retoma al final haciendo esta jerarquización de valores pero bueno como dije en mi intervención y también mis compañeros creo pues esta sentencia está iniciando está abriendo en varios aspectos desarrollos posteriores gracias muchas gracias también a la profesora Luisa Gabriela bueno ya creo que podemos cerrar aquí esta primera mesa que seguramente fue un fantástico kick off de estos trabajos en el tema del derecho al agua de las personas migrantes agradezco obviamente a los tres ponentes que participaron en esta mesa Edgar Corz Santanete Lía Luisa Gabriela Morales Vega ya veo que están conectados también los ponentes de la segunda mesa así que pues voy a ceder el uso de la voz a Julieta Udave para que pueda dar paso al inicio de los trabajos de la segunda mesa muchas gracias a ustedes hasta luego gracias buen día hasta luego para dar inicio a la segunda mesa juzgar con perspectiva solidaria me permito presentar a quienes nos acompañan como ponentes en esta sesión nos acompaña Joaquín Mejia Rivera del equipo jurídico por los derechos humanos María del Camino Vidal Fuello de la Universidad de Burgos Enrique Gil Botero de Comjip y como moderadora nos acompaña Luz Helena Morales Núñez del Congreso de Coahuila de quien antes de otorgar el uso de la voz me permito dar lectura a una breve reseña curricular es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Moreste Campos Saltillo cuenta con una especialidad en Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es maestra en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango Campos Aguascalientes y ha sido servidora pública desde el año 2006 en las esferas estatal y municipal otorgo el uso de la voz maestra adelante Hola que tal muy buenos días todavía este saludo a todos los que están viendo esta transmisión y pues vamos a arrancar la sesión número 2 del día de este Observatorio Internacional de Derechos Humanos 2021 la segunda sesión se llama Juzgar con Perspectiva Solidaria ahorita lo comentaba Julieta se encuentra presente Joaquín Mejía Rivera María del Camino Vidal Fueyo y Enrique Gil Botero me voy a permitir leer la reseña de cada una de las personas que estarán participando para posteriormente ir cediendoles la palabra recordándoles que son intervenciones de hasta 20 minutos y al final cada una de las intervenciones habrá una ronda de preguntas y respuestas Joaquín Mejía Rivera es doctor y maestro en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro de estudios avanzados en derecho internacional relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid en calidad de autor y coordinador ha publicado 18 libros 17 capítulos en libros colectivos 18 investigaciones con trabajo de campo 6 manuales populares y más de 30 artículos en revistas especializadas y de análisis así como artículos de opinión en varios medios centroamericanos y de New York Times es investigador del equipo de reflexión investigación y comunicación de la compañía de Jesús en Honduras desde hace 15 años litiga casos emblemáticos ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos logrando varias sentencias y tiene una amplia experiencia en incidencia redacción y presentación de informes alternativos ante los comités de tratados y el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a quien pues le doy la bienvenida a este foro y le cedo el uso de la voz muchísimas gracias Elena le voy a pedir si puedo compartir pantalla por favor ahora sí gracias bueno en primer lugar a mí me gustaría como de manera general establecer cinco puntos que en mi opinión hacen que esta sentencia sea muy importante y ya como en el panel anterior también ya han valorado esos aspectos positivos que se han establecido por parte de la sentencia pues yo me quiero centrar específicamente en tres de manera breve en primer lugar quiero hablar sobre la incorporación de los estándares internacionales en la sentencia en segundo lugar sobre el tema de la vulnerabilidad que es desarrollado en la sentencia en tercer lugar sobre el aspecto vinculado con el acceso a la justicia en cuarto lugar con el concepto de vida digna y finalmente con el tema de la efectividad del derecho en ese sentido yo voy a analizar estos cinco aspectos que hacen en mi opinión de esta sentencia una resolución muy importante comenzando con los estándares internacionales lo primero que me gustaría decir es que esta sentencia refleja esa interrelación que hay entre el derecho interno de nuestros estados en este caso el estado de Coahuila y el derecho internacional de los derechos humanos en segundo lugar esta sentencia en mi opinión aprovecha los frutos de la reforma constitucional del 2011 en el contexto de la sentencia Radía Pacheco de la corte interamericana de derechos humanos versus México y en tercer lugar creo que también se nutre de los estándares internacionales de derechos humanos y fortalece la irradiación de estos estándares sobre el resto del ordenamiento jurídico el segundo punto que es fundamental abordar el tema de la vulnerabilidad y en primer lugar creo yo que esta sentencia constitucionaliza la vida cotidiana de las personas en situación de vulnerabilidad ¿por qué? porque le da efectividad a ciertos derechos que generalmente los tribunales se han mostrado reacios a abordar todos aquellos derechos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales siempre se han mostrado reacios los tribunales a abordar en segundo lugar esta sentencia me parece también que establece que la legalidad no puede imponer la aplicación de una norma secundaria si implica la negación de un derecho constitucional superior en este caso como el derecho al agua en tercer lugar me parece a mí también que esta sentencia de manera implícita pondera que el perjuicio económico generado por la falta de pago del servicio de agua potable es mínimo en comparación con el daño sufrido por las personas migrantes si son excluidas de la satisfacción del derecho al agua y finalmente le da la debida importancia al análisis del contexto que le permite identificar las condiciones personales de vulnerabilidad es decir que sean niñez que sean mujeres que sean personas defensoras de derechos humanos y también la situación específica de vulnerabilidad de las personas en este caso personas pobres personas desplazadas personas migrantes tercer aspecto el acceso a la justicia en primer lugar me parece a mí que concreta la necesidad de una justicia rápida efectiva y accesible a las personas matébiles en segundo lugar nos recuerda que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia la cual no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades o meras legalidades y en tercer lugar coloca esta sentencia el principio pro persona en el centro de la interpretación y de gestión judicial con el fin de aplicar el estándar de mayor protección a la persona en cuanto a la vida digna pues esta sentencia asume que debido a que el derecho a la vida es un prerequisito como dice la corte interamericana de derechos humanos para el disfrute de los demás derechos pues no admite enfoques restrictivos del mismo y reafirma la obligación estatal de crear las condiciones que garanticen una vida digna y obviamente el acceso al agua es una de esas condiciones y finalmente el último punto en relación con la importancia o por qué es importante esta sentencia es el relacionado con la efectividad del derecho y a qué me refiero bueno en primer lugar me refiero a que perdón me refiero a que esta sentencia nos confirma que no es suficiente la mera aprobación de una norma de una ley para garantizar la plena efectividad de un derecho sino que comporta obviamente la necesidad de una conducta gubernamental que lo asegure en la realidad cotidiana de las personas es decir que en la vida diaria de las personas la gente tenga claridad sobre o sienta que realmente está disfrutando un derecho que está garantizado en una norma y por otro lado confirma que aunque el estado puede delegar la prestación del servicio de agua potable a particulares el estado mantiene la titularidad de la obligación de proveerlo y de protegerlo mediante el deber de fiscalizar su disfrute a terceros a particulares o a empresas privadas dejando atrás estos cinco elementos que hacen de esta sentencia muy importante también me gustaría hablar sobre los enfoques que yo vi que fueron utilizados en esta sentencia en primer lugar existe la utilización de un enfoque de derechos humanos un enfoque de género y un enfoque de interseccionalidad en relación con el enfoque de derechos humanos esta sentencia lo que hace es colocar a las personas migrantes en el centro de las políticas públicas en materia de acceso al agua potable en relación con el enfoque de género a mí me parece que esta sentencia confirma que la neutralidad en situaciones de desigualdad deriva en perpetuar y profundizar la desigualdad y por qué digo esto porque lo que ha hecho este tribunal local es que ha comprendido que la perspectiva con la que va a aplicar o interpretar el derecho el cual es una forma de accionar sobre la realidad va a determinar su resultado y por tanto no pueden asumir una posición de neutralidad porque existen unas condiciones o unas relaciones desiguales de poder y en este caso dentro de la población migrante dentro de la población desplazada que no tiene acceso al agua obviamente las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de desigualdad mayor y por eso esta interpretación del derecho es fundamental para que no sea neutral y por tanto no profundice las desigualdades que ya existen y finalmente un enfoque de interseccionalidad con lo cual esta sentencia considera las particularidades identidades diversas de las personas migrantes que están en esta situación de vulnerabilidad finalmente ¿qué es lo que nos deja la sentencia? pues la sentencia nos deja varias cosas en primer lugar la importancia que tiene la competencia independencia imparcialidad de los jueces y juezas para garantizar que los recursos judiciales destinados a tutelar derechos humanos sean idóneos y sobre todo sean efectivos en segundo lugar esta sentencia nos deja claro que los jueces y las juezas son protagonistas fundamentales en la protección judicial de los derechos humanos en un estado democrático en segundo lugar que los jueces y juezas son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y finalmente también que estos funcionarios y funcionarias judiciales juegan un papel fundamental en la preservación del sistema democrático mediante el control de las desviaciones del poder y la garantía de un coto vedado ¿cuál es ese coto vedado? obviamente los derechos humanos también esta sentencia nos deja otra lección muy importante que la formación de jueces y juezas exige algo más que el conocimiento y recitado literal de las disposiciones legales o la memorialización de la jurisprudencia porque como dice el magistrado español José Antonio Martín Payín no pueden ser simples autómatas sino personas sensibles valerosas cultas con experiencia vital y con gran sentido común esta sentencia el desarrollo los estándares la doctrina la interpretación reflejan esto que plantea Martín Payín y un comentario final sobre la sentencia y me gustaría retomar algo que dice el magistrado español Joaquín Bosch en el sentido que las legítimas aspiraciones democráticas de amplios sectores sociales están chocando con las desigualdades sociales como lo estamos viendo en la sentencia con la insolaridad insolidaridad perdón de determinadas oligarquías y también con el inmovilismo privilegiado de buena parte de sus élites frecuentemente amparadas por un poder político que suele rechazar cualquier forma de control legítimo inclusive el control judicial y el control constitucional no obstante en esta sentencia lo que vemos es que en esas tensiones internas de las que acabo de hablar ejercen sus funciones para aplicar los derechos y conseguir que se haga justicia pues esta sentencia es el reflejo de ello es decir que en medio de esas tensiones en medio de tantos intereses se ha hecho justicia y la sentencia refleja ello pues por mi parte solamente eso muchas gracias muchas gracias Joaquín ahora voy si se escucha Maestra Luz Elena ¿me escucha? ¿sí? se interferió un poquito su audio no sé si podría por favor si yo los escucho ¿ustedes me escuchan? ya la escuchamos se empezó a cortar un poquito podría por favor darle el uso de la voz nuevamente a la siguiente ponente ¿hola? ¿hola? ¿se oye? hola hola soy Camino buenas tardes no sé si me habéis presentado porque hubo un momento en el que ¿ustedes me escuchan? sí ahora mismo sí al ponente anterior le he escuchado perfectamente pero después no sé qué ha pasado ¿se me escucha a mí ahora? sí perfecto llega con retardo de todas las formas le quería comentar el maestro no no oigo ¿se te acoplará algo aquí? no no se escucha Luz Elena se te escucha entrecortado maestra Camino ¿me escucha? no tampoco ahora mismo sí pero antes no no te escucho Elena maestra Camino si gusta podemos dar inicio a su ponencia en lo que revisamos con la maestra Luz Elena su conexión perfecto en cualquier caso sí que me escucháis ¿no? a mí se me escuchamos bien adelante bueno pues buenos días aquí en España buenas tardes agradezco en primer lugar pues la como siempre a la Academia Interamericana de Derechos Humanos la invitación para participar en estas jornadas una pregunta a mí me veis porque yo no veo no veo a los ponentes sí que me veis ¿verdad? sí la vemos bien bien perfecto es que algo le pasa también a mi pantalla bien pues agradezco en primer lugar pues la invitación especialmente también a la directora Irene Espiño y a todo su equipo porque creo que están haciendo una labor fantástica desde la Academia y desde el Observatorio en pro de los derechos humanos ¿no? y este agradecimiento creo que tiene que ser público y constante bien la sentencia que traemos esta jornada nos acerca a problemas jurídicos de naturaleza constitucional de muy profundo calado me ha gustado mucho la ponencia anterior ha sido muy rápida pero ha sido un análisis transversal digamos con fogonazos y grandes rasgos de la esencia de esta sentencia y que conecta insisto con temas centrales de la teoría general de los derechos fundamentales y del derecho constitucional yo voy a hacer un análisis más jurídico porque creo que nos vamos a ir complementando todos los ponentes y todas las mesas con los distintos temas que se van abordando seguramente mi análisis va a ser un poco más aburrido porque es lo que tiene un digamos un análisis desde el punto de vista exclusivo de la norma jurídica pero creo que es importante porque también nos va a ayudar a dar solvencia jurídica a una sentencia que no podemos olvidar que no ha sido pacífica a mí me ha sorprendido la votación de esta sentencia me ha sorprendido que son siete votos a favor del fallo y cinco en contra y también me ha sorprendido profundamente el contenido del voto particular por eso creo que un análisis jurídico de los principales puntos de la sentencia y también del voto particular en contraste con la fundamentación del fallo creo que puede ser interesante nuestra ponencia o digamos nuestra mesa se centra en la materia relativa a juzgar desde una óptica solidaria bien yo creo que esta es una exigencia constitucional salvo que queramos vaciar de contenido el texto constitucional si nos centramos en la constitución local encontramos un apartado que espero no confundirme sino me corregir los especialistas en vuestra constitución local pero en otra ocasión tuve que hacer también un trabajo para la academia en relación con estos temas y tiene un anclaje concreto en el artículo 154 fracción segunda numeral 4 donde se recoge expresamente en el texto constitucional que la tutela judicial efectiva se rige por el derecho a la igualdad pero también teniendo en cuenta la prevalencia del trato judicial más favorable más favorable de las personas más débiles de las personas más vulnerables esto aparece en el propio texto constitucional de forma explícita aparece como un mandato a los intérpretes de la constitución a los aplicadores de la constitución y por tanto juzgar desde una óptica solidaria no es no es no es un mandato programático orientador no es un deber jurídico salvo salvo que restemos valor normativo a la propia constitución local en este sentido yo creo que se puede decir que el juez constitucional es un colaborador necesario para salvaguardar la naturaleza jurídica del texto constitucional y también la protección de los derechos fundamentales desde esta óptica de la obligación de juzgar desde una óptica solidaria no es una opción es una obligación constitucional bien como decía la sentencia nos pacifica siete votos favorables de magistrados y magistradas frente a cinco votos disidentes hay un voto particular del magistrado Gabriel Aguillón Rosales que yo calificaría de especialmente duro pues atribuye a la mayoría del pleno un activismo judicial alejado de la estricta aplicación del derecho se acusa a la mayoría del pleno al texto de la sentencia de asumir labores propias del poder legislativo voy a leer literalmente porque evidentemente esto que digo no es una opinión subjetiva sino que se desprende del tenor literal del voto particular que dice literalmente no estoy de acuerdo en que en aras de ese activismo judicial se tome al derecho como pretexto para imponer una determinada ideología o visión de la justicia social para diseñar políticas públicas sin considerar todas las condiciones sociales políticas económicas para desplazar al legislador y a los gobernantes de las tareas que tienen encomendadas y asumir así un poder legislativo sin legitimidad democrática bien desde mi óptica de análisis externo de jurista de constitucionalista estas palabras son muy duras no las comparto después de haber leído con mucho detenimiento toda la sentencia pero son muy serias yo no sé si este es el tenor habitual de los votos particulares del tribunal constitucional local pero vamos a ver se está acusando al tribunal de activismo judicial de voluntarismo de suplantar al legislador de no someterse al imperio de la ley por tanto hay que analizar la sentencia desde esta óptica hay que analizar el voto particular bien adelanto que que estoy absolutamente de acuerdo con el fallo estimatorio de la mayoría del tribunal y por supuesto con el razonamiento jurídico porque a lo largo de toda la sentencia hay un continuo razonamiento jurídico hay una fundamentación jurídica permanente no hay voluntarismo y creo que además este pronunciamiento parte de una óptica que se refleja de forma clara en la sentencia se busca el sentido objetivo de los preceptos constitucionales existen existen argumentos jurídicos de peso que quedan reflejados a lo largo del fallo que ahora voy a analizar a lo largo de la sentencia quiero decir y que ahora voy a analizar tanto para admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad porque me consta que había distintos problemas formales para su admisión y aquí una vez más la óptica de juzgar desde la prevalencia de los derechos fundamentales desde la prevalencia de la situación de grupos vulnerables que necesitan la protección externa se impuso el derecho proacción el derecho de acceso a la justicia como derecho fundamental se impuso frente a un formalismo innecesario para la admisión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad pero además una vez admitido toda la argumentación de fondo me parece incuestionable y porque parte de un artículo constitucional de una reciente reforma si no me equivoco tal y como se refleja en la sentencia de septiembre del año 2020 que introduce en el artículo 7 una doble garantía leo literalmente porque creo que que es importante ir ceñirse al tenor de la ley porque dice la constitución de forma literal las personas migrantes o desplazadas que ingresen transiten o residan temporalmente en el territorio del estado así como sus familiares con independencia de su situación jurídica tendrán la protección de la ley tendrán la protección de la ley pero además este precepto termina con una frase en la que hace un llamamiento a todos los poderes públicos las autoridades de todos los niveles en la esfera de su competencia adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva repito para la protección efectiva de sus derechos por tanto en este en este precepto encontramos desde un punto de vista estrictamente jurídico lo siguiente un enunciado de naturaleza jurídica que impone un deber al legislador y correlativamente una llamada explícita a todos los poderes públicos y aquí incluimos al legislador incluimos al tribunal constitucional local para que adopten las medidas necesarias no se establecen límites ni de carácter prestacional ni de carácter económico ni de ninguna otra naturaleza las medidas necesarias las que sean dirigidas a la protección efectiva es decir fehaciente de este colectivo vulnerable de los inmigrantes de las personas que están en una situación de vulnerabilidad bien honestamente teniendo en cuenta exclusivamente este precepto ya no hace falta ni hacer análisis sistemático de más preceptos constitucionales que los hay y ahora iremos sobre ellos un análisis estrictamente jurídico de este precepto constitucional no da pie a ningún activismo jurídico la norma habla por sí sola sin gran esfuerzo argumental es más no cumplir lo que dice este precepto constitucional si no se llevaría a una connivencia del tribunal constitucional local con la omisión legislativa sí que sería un activismo judicial en sentido contrario no seguir este precepto constitucional que indica un mandato directo explícito a los poderes públicos y por tanto también al tribunal constitucional local para hacerlo efectivo bien creo que no es necesario en este foro recordar el valor normativo de la constitución salvo que queramos convertirlo en papel mojado creo que tampoco es necesario recordar en este foro la importancia del juez constitucional para defender este valor normativo y para defender los derechos fundamentales que se recogen en el texto constitucional y precisamente por eso creo que es absolutamente injusto decir que detrás de este fallo y de esta sentencia hay un voluntarismo fuera de la estricta aplicación de la norma jurídica pero si esto no es suficiente podemos encontrar y hay en la constitución muchos otros preceptos que nos ayudan a fundamentar el fallo el derecho al agua no voy a desarrollar este derecho porque entiendo que la mesa anterior ya se ha profundizado con interés y con solvencia al respecto y no quiero redundar en ello pero el derecho al agua también desde un punto de vista jurídico está reconocido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la constitución local si a esto le unimos el derecho a la igualdad mañana hay una mesa sobre esta materia y por eso tampoco voy a profundizar pero una igualdad que además de forma explícita también la constitución general mexicana ha podido comprobar que se extiende a los extranjeros de forma explícita derecho a la igualdad que también como no puede ser de otra manera recoge con máxima extensión la constitución local a esto unimos otro argumento jurídico la inmigración como competencia transversal vamos a ver está claro que la política migratoria en México igual que en España es una competencia federal pero lo cierto es que la materia por su propia naturaleza atraviesa transversalmente competencias de los Estados y por tanto hay muchos problemas vinculados a la migración que tiene que ser abordados por las leyes locales sobre todo en materia de derechos sociales y en materia de protección de grupos especialmente vulnerables si a esto le unimos el apartado del artículo 7 que leía al principio del artículo 7 de la constitución pues llegar a la conclusión de que es necesario legislar a favor de las personas que se encuentran en esta situación de las personas migrantes creo que se llega a base de un razonamiento muy sencillo sin necesidad de grandes no sé de grandes retóricas jurídicas o de esfuerzos argumentales la argumentación llega a sola ¿no? y y esto si además le unimos la necesidad de juzgar de juzgar desde una vertiente solidaria creo que que la argumentación jurídica es aplastante ¿no? desde un punto de vista formal la omisión del legislador con estos argumentos queda patente existe un mandato normativo expreso de la constitución dirigida al legislador que éste no cumple esta omisión produce una vulneración del derecho de acceso al agua de las personas migrantes y además se produce en el contexto de una crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y además esta omisión legislativa produce un trato discriminatorio porque hay otros sectores vulnerables que sí están previstos y protegidos por la ley desde un punto de vista formal por tanto reconocer la inconstitucionalidad por omisión me parece que es absolutamente claro desde un punto de vista material también lo hemos explicado es verdad que el tribunal hace un juicio abstracto de inconstitucionalidad que es lo que le corresponde pero lo hace a partir de una situación de facto que puede repetirse en otros ámbitos pero la situación de facto que conocemos del centro de migrantes de Saltillo en los términos que los antecedentes de la sentencia se explican pues bien con todo este panorama creo que que no es justo decir que hay voluntarismo que hay que está suplantando el tribunal constitucional local no es justo y además carece absolutamente de fundamentación jurídica como creo haber creo haber explicado pero además quiero añadir un dato más porque vamos a ver el voto particular es muy serio es muy duro y creo que bueno que hay que analizarlo desde parámetros jurídicos bueno con todo el rigor que se merece el voto de un magistrado disidente en el voto también se argumenta desde un punto de vista ya jurídico se habla de que se está suplantando al legislador y que no cabe entrar digamos en la política fiscal del legislador se cita una serie de sentencias de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la libertad de configuración del legislador en materia fiscal y también en relación con los incentivos fiscales jurisprudencia que evidentemente bueno pues es claro que es bueno claro que es asumible y es muy lógica en esta materia de libre configuración legal pero hay un punto hay un punto en la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el que no se repara y que evidentemente es esencial para hacer la crítica y que se pasa por alto y es que la Suprema Corte de Justicia por aquí tengo la cita literal también para que no parezca que esto es una interpretación subjetiva la Suprema Corte dice literalmente en relación con los incentivos fiscales y con las políticas fiscales que efectivamente esta es una materia dice que no compete analizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es una materia de pura libertad legislativa salvo salvo y esta salvedad es básica y en ella digamos no hace hincapié el voto particular salvo que no provoque y son palabras literales de la Corte simultáneamente una vulneración de derechos tutelados constitucionalmente esta salvedad es esencial y esta salvedad es la que justifica la intervención del Tribunal Constitucional local efectivamente usted legislador es libre de establecer las políticas fiscales que considera oportuna sí sin vulnerar derechos fundamentales si mañana el legislador decide establecer una política fiscal distinta para hombres y para mujeres pues ahí ya entraría la Suprema Corte y si usted hace una usted digamos que realiza una omisión incurre en una omisión legislativa y eso acarrea una vulneración de derechos tutelados constitucionalmente ya podemos entrar ya no estamos suplantando al legislador ya no estamos entrando en una materia exclusiva del legislador no estamos protegiendo derechos fundamentales y los estamos protegiendo desde parámetros estrictamente constitucionales bien creo que bueno se podrían decir muchísimas más cuestiones al respecto son las siete yo no sé cuándo empecé no sé cuánto tiempo llevo creo que más o menos quizás voy a agotando mi tiempo pero los últimos minutos sí que quisiera sí que quisiera reparar en un punto yo sí que tengo una crítica respecto de la sentencia en algunos párrafos que son innecesarios y que pueden crear confusión y son unos párrafos creo que es el parágrafo vamos a ver el parágrafo 262 perdón el parágrafo sí 262 donde sin necesidad el tribunal constitucional local hace referencia a lo siguiente a la participación de los jueces en la elaboración de las normas como un estándar aceptable en el constitucionalismo contemporáneo bueno esto creo que es discutible y que de alguna forma hace que el comportamiento judicial pueda fortalecer la política legislativa de Estado se dice literalmente en la sentencia los jueces por tanto tienen derecho a participar en la elaboración de las leyes de manera subjetiva y profesional bueno este tipo de afirmaciones en mi modesta opinión lógicamente estoy dando una opinión personal creo que son peligrosas creo que son innecesarias creo que hay argumentos jurídicos sobrados sin necesidad de adoptar esta actitud de intervención en las políticas legislativas del Estado creo que juzgar desde una vertiente solidaria como hemos podido a grandes rasgos argumentar ahora mismo no necesita en absoluto entrar en las políticas legislativas desde un punto de vista jurídico es suficiente y por eso creo que estas frases estos párrafos no aportan nada solo aportan confusión puede dar pie a argumentos como los que aparecen en el voto particular y además están alejados de la voluntad y de la finalidad de la sentencia es porque la sentencia está diciendo todo lo contrario y así lo aclara perfectamente el ponente en el voto aclaratorio voto aclaratorio es impecable y por eso termino mi intervención con una frase del ponente Ríos Vega en el voto aclaratorio los jueces no hacemos política lo que hacemos es derecho correcto con base en la constitución y en la ley esto es todo muchísimas gracias muchísimas gracias Camino Vidal ahora es el turno de Enrique Gil Botero él es abogado de la universidad de Antioquía especialista en derecho administrativo de la universidad pontificia bolivariana especialista en derecho constitucional de la universidad de Salamanca España y magister honoris causa en ciencia política para la paz e integración del pueblo de la universidad de Salerno Italia secretario general de la conferencia de ministros de justicia de Iberoamérica se ha desempeñado como ministro de justicia y del derecho de la república de Colombia comisionado de la comisión interamericana de derechos humanos elegido por la asamblea general de la organización de los estados americanos presidente del consejo de estado y magistrado de la sección tercera de dicha corporación entre el 2006 y 2014 con juez de la corte constitucional del consejo superior de la judicatura y árbitro designado para conocer y decidir las controversias contractuales suscitadas en materia de contratos de obra concesiones infraestructura consultoría servicios públicos domiciliarios telecomunicaciones contratos fiduciarios entre otros asuntos propios del derecho de los negocios adelante abogado enrique gilbotero muy buenos días y noches en españa o en europa en primer lugar quiero dar mi agradecimiento a la academia interamericana de derechos humanos por estas segundas jornadas del observatorio internacional de derechos humanos 2021 y saludar especialmente al magistrado instructor y ponente de esta importante y trascendental sentencia Luis Efren Ríos a sí mismo a Irene Espino y a todas las personas que nos acompañan en este trascendental evento en primer lugar quiero señalar que el trazar políticas públicas en materia de justicia en Iberoamérica es un objetivo fundamental de la Congit y registramos desde la Congit con Beneplácito como esta sentencia del Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza desde una perspectiva progresista construye una decisión que apunta a que el poder legislativo recoja la necesidad de regular una realidad específica el derecho al agua potable de las personas migrantes lo primero que quiero expresar es que destaco la importancia de la sentencia del Tribunal Constitucional en la acción de inconstitucionalidad local 6-20-20 en lo que respecta a una pluralidad de tópicos jurídicos de derechos humanos de dogmática constitucional etcétera y que quienes me han precedido en el uso de la palabra han hecho un buen desarrollo y todos estos tópicos orbitan alrededor de un tema central si se viola el derecho al agua potable de las personas migrantes desplazadas en condición de movilidad vulnerable por la omisión legislativa de regular un trato igualitario sin discriminación o más favorable en la ley de aguas para los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza en verdad me parece muy importante destacar que la arquitectura de la sentencia resulta fascinante no sólo en su lógica argumentativa en cuanto al manejo de la acción de inconstitucionalidad por la omisión legislativa de regular un trato igualitario sin discriminación o más favorable a personas migrantes o desplazadas en condiciones de movilidad vulnerable sino que además en la construcción teórica se hace un abordaje de puntos y de aspectos de orden constitucional de orden humanístico de orden de derechos humanos y para ello en cuanto a la parte o blindaje normativo se recurre a la legislación y la jurisprudencia internacional universal interamericana europea y africana a la legislación y jurisprudencia nacional constitucional federal y local construcción que hace un abordaje que hace digamos de la sentencia una construcción normativa y positiva bien importante dentro de las decisiones en lo que responde en lo que corresponde a este presente panel se destaca la omisión legislativa por trato de solidaridad si la ley no establece deberes de fraternidad razonable se puede configurar la omisión normativa si se configuran contextos de insolididad que la ley debe erradicar ahora bien lo importante de esta mesa o de este panel es el mismo título de la garantía de juzgar con perspectiva solidaria y me voy a limitar y no tocar otros aspectos que ya han sido delineados y desarrollados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra porque el cuadro específico de este panel es la garantía de juzgar con perspectiva solidaria y ello dentro del marco de la sentencia está circunscrito a los numerales 215 y 216 de la sentencia el numeral 215 por ejemplo hace referencia y señala que juzgar con perspectiva solidaria exige una metodología estricta y flexible que los jueces locales debemos observar para guiar nuestras interpretaciones judiciales dice textualmente a la hora de examinar el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad bajo el principio de igualdad axiológica es justo facilitar el acceso a la justicia a los más débiles sin requisitos excesivos o desproporcionales en su condición de vulnerabilidad señala la sentencia y en el numeral 216 preceptúa más o menos que no se trata de ninguna unánimo justiciero ni intuitivo porque es un deber jurídico de hacer efectivo el valor moral que la constitución local exige de tratar de manera prevalente el acceso a la justicia en favor de los débiles o vulnerables desde esta lógica y desde esta perspectiva estoy completamente de acuerdo con los importantes apuntes que hace la profesora María del Camino Vidal y la excelente sínderes con que se ha señalado que no se trata de un activismo judicial decisión y apreciaciones que comparto plenamente porque aquí realmente vemos que no se trata de un activismo judicial sino de la aplicación de unos valores que son consustanciales al Estado social de derecho y que igualmente en estos dos párrafos el 215 y el 216 hay un aspecto relevante y es el acceso a la justicia miren ustedes dos miren como en estos dos párrafos o en estos dos numerales se habla siempre del acceso a la justicia en favor de las personas débiles o vulnerables y vemos como desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva o de la tutela judicial el acceso jurisdiccional se despliega en cuanto a los derechos en tres momentos diferentes el primero el acceso a la jurisdicción el debido proceso y la eficacia de la sentencia y no hay activismo judicial porque como lo señala el profesor Jesús González Pérez podríamos decir frente a la labor y al carácter deóntico del juez que todas las garantías pueden reducirse a una el juez si un estado cuenta con buenos jueces sobran las demás garantías o bien en palabras de carneluti es bastante más preferible para un pueblo el tener malas reglas legislativas con buenos jueces que no malos jueces con buenas reglas legislativas en todos los sistemas constitucionales contemporáneos se consagra el derecho de acceso a la justicia y a obtener una tutela judicial de los derechos e intereses de las personas en un derecho de rango constitucional inclusive podemos mirar desde la declaración de derechos humanos e igualmente desde la ley de Boni el derecho italiano de las mediados del siglo pasado como este derecho es un derecho bien importante sin embargo miramos y se registra hoy día que realmente hay una dificultad y es que la realidad social y económica constituyen obstáculos de acceso a la justicia de allí que en el régimen y en las circunstancias actuales hay una serie de limitantes de orden social como la pertenencia a grupos étnicos las razones de pobreza razones de todo orden que en palabras del profesor Tarufo van a constituir un imponderable o una barrera porque mientras teóricamente todos tienen derecho de acceder a los tribunales en la realidad concreta esto en muchísimos casos no ocurre el acceso a los tribunales puede verse impedido o no estar disponible por una pluralidad de razones de carácter cultural como el hecho de ignorar esta posibilidad el no saber que se tiene un derecho tutelable o de carácter social como la pertenencia a ciertos grupos o por razones de carácter económico en fin que limitan esta posibilidad de acceso vemos que igualmente en este orden el acceso de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad es desde el punto de vista de la realidad una un asunto incuestionable como el tema de nuestra mesa precisamente se refiere al aspecto de la perspectiva de la solidaridad tenemos que señalar que el fundamento nomoárquico de las determinaciones que puede adoptar el juez en este tipo de eventos no es otro que el principio de equidad cuyo empleo por la jurisprudencia en términos internacionales y locales ha sido amplio para garantizar la justicia correctiva y conmutativa allí no podemos hacer un estrabismo jurídico para señalar que hay activismo judicial cuando en realidad lo que se está reclamando de los jueces es la aplicación de justicia la equidad y la solidaridad se erigen en caros criterios teológicos que deben caracterizar la gestión judicial no solo para interpretar la ley sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha de allí demanen los postulados por ejemplo de las 12 tablas de la equidad que integran la equity en el derecho anglosajón siendo la decimosegunda ejemplar la equidad complementa la ley la solidaridad es ante todo un pilar fundamental del estado de derecho cuyo contenido y alcance se determina en cada caso concreto a la solidaridad se le ha atribuido la característica de principio en cuanto mandato de optimización que informa por ejemplo el gasto público social que para el caso específico frente a el derecho al agua resulta incuestionable la solidaridad ha sido entendido como derecho y deber y se fundamenta inclusive en ello aspectos tan trascendentes como la responsabilidad del estado en cuanto al incumplimiento de los deberes superiores que tiene el estado como organización política como pilar del estado social de derecho la solidaridad es un principio fundamental que apunta a las obligaciones que se imponen al estado y a la sociedad frente a las personas que por razones individuales o estructurales no están en condiciones de satisfacer de manera autónoma en cuanto a sus requerimientos vitales igualmente podemos señalar que la solidaridad ha dejado de ser únicamente un precepto ético y reviste en el estado social de derecho un valor hermenéutico de primer orden en cuanto a la sujeción de los particulares de la constitución y a la ley el principio de solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicos sobre la convivencia política a largo plazo una de las facetas o funciones de la solidaridad y no recordé y no olvidemos que ese es núcleo de este de este panel una de las facetas o funciones de la solidaridad tiene que ver con el deber de auxilio respecto de las personas en situación de vulnerabilidad por ello no se trata entonces de una sentencia con sesgos de activismo judicial se trata de una sentencia en mi criterio y yo que fui relator de en la comisión interamericana de derechos humanos en materia de migrantes de movilidad humana en términos generales se trata precisamente en cuanto a la solidaridad de un deber de auxilio respecto de las personas en situación de vulnerabilidad más que un enunciado teórico o que una forma de activismo judicial es un principio vacilar de las constituciones contemporáneas es un principio vacilar de la civilidad del derecho de la ética y de la justicia esto ligado con la fraternidad en el acceso al agua potable de personas en movilidad vulnerable es el valor que se debe interpretar en forma prioritaria para asegurar un mínimo vital de vida digna de lo contrario estamos violando la cláusula de solidaridad como lo señala el numeral 295 de la sentencia no olvidemos igualmente que si se trata de juzgar en perspectiva solidaria hay que recordar a Ruaz a John Ruaz quien señala en palabras sencillas pero profundas que la justicia se fundamenta en una concepción solidarista entre quienes comparten una relación de convivencia a partir de un modelo contractual donde es posible aspirar a un mínimo de ello y ya para concluir no puedo dejar de hacerlo sin tocar digamos el aspecto medular de la situación de los migrantes que a mí particularmente me ha comprometido en cuanto a su comprensión en cuanto a la situación y a la deficiencia que se ha presentado en materia de justicia respecto a ellos quiero recordar con Sigmund Bauman en esa extraordinaria obra extraños llamando a la puerta que la humanidad está en crisis y no hay otra manera de salir de esa crisis que mediante la solidaridad entre los seres humanos el primer obstáculo en ese camino de salida del alejamiento mutuo es la negativa a dialogar el silencio nacido de la autoexclusión de la actitud distante del desinterés de la desatención y en definitiva de la indiferencia la dialéctica del trazado de fronteras no debe concebirse como una diada de amor y odio sino más bien en términos de una triada la del amor el odio y la indiferencia o el abandono el compromiso del mundo cuando hablamos de la globalización de la justicia no sólo es jurídico es moral y ético y global frente a un asunto que no es de México no es de Colombia no es de país alguno individualmente considerado el compromiso en materia de solidaridad es y de justicia es de la humanidad así como se ha hecho en el pasado para estas crisis de naturaleza trascendental un plan marcha una alianza para el progreso es imperativo tomar acciones frente a un mundo globalizado donde se habla de una ciudadanía universal y donde las fronteras están desapareciendo y de hecho desaparecieron libre de mercancías acaso no es una paradoja o una macabra ironía que se limite la movilidad de los humanos y se potencialice el tránsito libre de las cosas hablar de solidaridad es hablar de justicia hablar de solidaridad y ese es este marco genera una reflexión no solamente desde el marco filosófico del humanismo sino desde el derecho constitucional las constituciones contemporáneas tienen dos preceptos básicos la igualdad la libertad y la solidaridad muchas gracias muchas gracias por su participación maestro a continuación daré lectura hay tres preguntas que se han realizado la primera es de Judith Patiño ¿qué medidas con carácter de necesaria se tendrán que adoptar de forma efectiva para garantizar una protección a razón de situación de vulnerabilidad de los grupos de población migratoria la segunda Vanessa Gutiérrez hace la siguiente pregunta esta sentencia se puede tomar como criterio que permite abrir la puerta para la garantía no solo de los derechos del agua sino también a los de DESCA en general para las personas migrantes en especial el derecho a la salud en medio de la situación que se vive por la pandemia y que vuelve aún más vulnerables a las personas migrantes y la tercera pregunta es de Fernando Ruz muy buenas tardes muchas gracias por su exposición consideran que la sentencia fue un caso de activismo judicial bueno que es parte de lo que ya han estado comentando no sé si tiene cómo quieren hacer las intervenciones respecto a las preguntas que acabamos de leer si me permites podría hacer una acotación respecto a alguna de las preguntas que me parece importante señalar esta sentencia tiene un campo de aplicación y un espectro bien importante porque me parece que hace referencia a la naturaleza que tienen los jueces desde el punto de vista de la protección no solamente desde el derecho al agua sino desde la aplicación de justicia en sentido genérico en sentido lato vemos cómo realmente la actividad del juez dentro del funcionamiento y dentro de la arquitectura del Estado va a generar digamos una serie de repercusiones o de implicaciones mientras se entiende en un principio ha sido los profesores los académicos los litigantes quienes se han planteado digamos situaciones que no son de que son de injusticia dentro del contexto social que luego los jueces a través de su jurisprudencia y sus decisiones van recogiendo y que finalmente y este es el aspecto importante llegan a la labor del poder legislativo entonces hay una correlación entre la sociedad y sus necesidades la decisión judicial que recoge el sentido social y finalmente la actividad judicial un aspecto de una de las preguntas tiene que ver con los descas y para mí es muy satisfactorio conocí en la comisión interamericana cuando me retiré de allí precisamente estaba coordinando que se le diera una secretaría autónoma a los derechos sociales económicos culturales y ambientales dada su relevancia y su trascendencia dentro de nuestros contextos sociales y de Estado entonces yo creo que esta sentencia no sólo se refiere y tiene una incidencia filosófica humanística de derecho constitucional de reflexión y de protección en cuanto a la nomoárquica o principialística de referirse al derecho al agua no tiene una marcada dimensión frente a lo que es la protección de las personas en condición de vulnerabilidad una marcada digamos un marcado acento en cuanto a la incidencia en lo que refiere a ciertos principios como la dignidad la solidaridad etcétera que van a permitir que se busque y se cristalice la justicia frente a los grupos y a las personas que están en situaciones de debilidad y una última pregunta también que nos han estado haciendo Fernando Francisco Javier Vázquez Otelo dice son dos preguntas la primera tiene que ver con consideran que la sentencia fue un caso de activismo ya la contestaron discúlpame denme un momento considero que consideran que las reglas de Brasilia fueron bien aplicadas y la otra tiene que ver con si más bien fue un cauteloso el tribunal por no garantizar la gratuidad del agua sino genera un criterio para orientar que el legislador determine su legislación a favor de los migrantes son las dos últimas preguntas para poder cerrar el foro no sé está el micrófono abierto a los tres ponentes si me lo permiten en relación con la pregunta que hace José Antonio sobre las reglas de Brasilia yo creo que en términos generales sí de hecho cuando yo hablo de los tres enfoques que se utilizan el enfoque de derechos humanos de género y de interseccionalidad forma parte del análisis de la aplicación orientadora digamos de las reglas de Brasilia obviamente habría que hacer un análisis todavía más profundo vinculando únicamente las reglas de Brasilia para ver en qué partes digamos se profundizó más o no pero en términos generales yo creo que sí que las reglas de Brasilia fueron orientadoras al momento de realizar la sentencia particularmente cuando hablamos de vulnerabilidad y el papel que tienen los tribunales en el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y también por otro lado algo que preguntaba Vanessa en relación con Lotesca aunque ya Enrique respondió algo pero también yo solo decir que a mí me parece que esta sentencia representa o establece unos parámetros que son perfectamente utilizables para otros casos vinculados con otros derechos económicos, sociales y culturales ambientales y particularmente en el contexto de la pandemia cuando estamos viendo en algunos países donde por ejemplo se está o los estados están siendo reacios a vacunar contra el COVID-19 a personas migrantes en situación de irregularidad y en ese sentido creo yo que esta sentencia plantea un parámetro muy importante en términos de señalar que al final de cuentas cuestiones como la salud como el agua es un asunto de orden público entendido en términos del sistema interamericano como el máximo ejercicio de los derechos humanos en este sentido yo sí considero que esta sentencia establece unos parámetros muy interesantes para casos vinculados con DESCA en el futuro cercano sí hola ¿se oye? sí ¿se oye? sí bueno yo simplemente corroboro lo que han dicho mis compañeros de mesa creo que desde luego se cumplen pero al 100% ¿no? todas las 100 reglas los estándares ¿no? de acceso a la justicia de Brasilia este es un ejemplo paradigmático hubo problemas de admisión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad por omisión pero el estándar se aplicó de una forma rigurosa se admitió a trámite además se estimó y se declaró la inconstitucionalidad por omisión yo creo que que sí que es una sentencia emblemática y que desde luego como bien decía decía Joaquín Mejía es una cuestión de orden público ahora mismo un estado de derecho un estado que se autodefine como social no puede permitirse el lujo de no instar al legislador para que proteja de forma fehaciente a los grupos especialmente vulnerables con el reconocimiento de derechos humanos básicos no estamos pidiendo derechos prestacionales por encima de un estándar mínimo y básico ¿no? en ese sentido creo que efectivamente es una sentencia emblemática que bueno que pasará a la historia del tribunal constitucional local por no haber sido una sentencia aprobada por unanimidad entre otras cuestiones porque ese es el gran paradigma de esta sentencia como no fue aprobada por unanimidad por todos los magistrados pero bueno esa es otra cuestión muchas gracias pues con esto concluimos la sesión segunda de juzgar con perspectiva solidaria yo nada más necesito que comentar que como legisladora considero que es muy importante el seguir haciendo las capacitaciones para quienes luego van integrando los congresos ya que el tema de estar legislando con estas perspectivas pues nos puede evitar justamente el que se vengan los juicios yo la verdad agradezco que la academia interamericana esté formada aquí en Coahuila que tengamos a Luis Efren dentro del tribunal superior para que nos pueda seguir orientando y que también podamos cada vez más hacer leyes más con estas perspectivas que puedan estar ayudando a las personas más vulnerables muchas gracias por la invitación a moderar esta segunda sesión creo que quiere intervenir el magistrado Ríos Vega y también la profesora Ilía bien pues primero Antonieta si quiere sin problema ok Antonieta no sé si quieras intervenir tú primero no no primero por favor Luis tú adelante yo sigo bueno bien no bueno primero para agradecer obviamente a la academia y a a nuestros colegas que han participado en el en este panel yo nada más quisiera digamos colocar algunas reflexiones que tienen que ver ahora con lo que le va a corresponder al poder legislativo bueno primero obviamente pues todas las cuestiones de derecho pues no son pacíficas hay discusiones y pues qué bueno que en el tribunal este para bien o para mal pues se generan estas diversas concepciones no creo sin embargo que la sentencia que fue aprobada por mayoría por mayoría absoluta plantea algunas cuestiones de deferencia al poder legislativo y creo que en ese sentido por eso no puede pildarse de activista de manera arbitraria porque creo que le deja al poder legislativo una tarea que al final pues con este seminario pues van a escuchar las opiniones de los expertos primero porque yo creo que la sentencia hace tres estándares que trata de concretizar el principio de la igualdad y que en la medida en que la regla es más clara pues creo que la sentencia de una otra forma simple y sencillamente subsume algunos principios y los otros los que son un poco más amplificadores o cuestiones más generales lo deja al poder legislativo o sea por ejemplo la sentencia cuando examina la igualdad ante la ley por la compensación del 50% pues creo que la sentencia simple y sencillamente dice si tú les das el 50% a categorías vulnerables pues igualmente les debes de dar ese porcentaje a las casas de migrantes o sea creo que ahí no hay ningún activismo simple y sencillamente estamos diciendo la ley debe de tratar igual a las personas en condición de vulnerabilidad si esa es la política legislativa del 50% pues por lo menos le debes dar ese 50% entonces creo que en ese sentido no hay ningún activismo no hay creo yo ninguna concepción social de justicia o sea simple y sencillamente la ley trata así a las personas pues debe tratarlas por igual más aún a personas más vulnerables el segundo estándar que es el trato de no discriminación creo que ahí fuimos un poco más cautelosos la mayoría porque dijimos bueno hay garantías de no discriminación ¿cuáles? pues creo que por un lado el legislador debe de establecer cuáles dijimos algunos ejemplos por ejemplo pues pueden haber condonaciones pueden haber políticas de exenciones inclusive puede haber una política en Europa por ejemplo yo me acuerdo mucho que uno llega a la calle y hay bebedores públicos ¿no? entonces si hay en lugares públicos ¿no? ahí al lado de la fontana de Trevi pues también debe de haber en el lugar en donde por ejemplo en Coahuila pues el migrante baja del tren ¿verdad? o sea porque el agua es un elemento fundamental entonces creo que ahí el tribunal fue un poco cauteloso y no dijo cuál es la medida de no discriminación y creo que ahí me parece que los expertos y los legisladores pueden hacer un buen diálogo para fijar esas medidas porque al final de cuentas los órganos que operan el sistema tienen que cumplir este tipo de referencias ¿no? y en el tercer estándar creo que aún más el tribunal fue más cauteloso porque el estándar de solidaridad es un principio muy amplio que como bien han dicho aquí es un deber ¿no? pero ¿hasta qué punto el deber de solidaridad obliga que el agua no tenga costo para los migrantes? y ahí en la mesa pasada se decía que ¿por qué el agua no era gratuita? y nosotros en el tribunal dijimos que no es que no sea gratuita sino que la constitución dice que sea asequible o sea no habla de gratuidad la constitución y ese es el valor que tenemos que interpretar pero creo que la asequibilidad es inclusive en condiciones de vulnerabilidad más que gratuita o sea es hacerla real más allá de su costo y ahí creo que otra vez el poder legislativo va a tener que desarrollar una política legislativa con medidas de solidaridad para efecto de garantizar no solamente a las casas de migrantes sino a la población en condición de vulnerabilidad esa asequibilidad del agua como elemento vital para la vida digna entonces con estos tres estándares yo un poco nada más quería poner en la reflexión y obviamente a los ponentes porque yo he escuchado muy atentamente los comentarios que creo que aunque se pueda discutir que esta sentencia es activista yo creo que no es una sentencia nada más digamos clara en términos de ciertas reglas del principio de igualdad y dos dándole la obligación al legislador y aquí está la diputada Luz Helena que dirige obviamente la comisión de igualdad y que tendrán que encontrar fórmulas para concretizar más los valores de la igualdad de la fraternidad y de la no discriminación en el acceso al agua y esa ya es tarea del legislador y ahí por eso creo que no somos activistas los que votamos a favor de esta sentencia o sea ahí esa es tarea del congreso ahí es tarea de esa representación mayoritaria que tiene una legitimidad popular y que ellos son los responsables al final de cuentas de asumir cuál va a ser el criterio de justicia social que van a decidir en esos casos los jueces en el caso concreto creo que nada más estamos por concretar y velar por un principio muy claro por una reforma que como bien dijo María del Camino está en la constitución meses antes y pues nosotros tenemos que hacerle efectiva nada más pero en ese sentido creo que vale la pena que el congreso tome nota de estos digamos ideas de cómo ir concretizando no solamente la obligación de que a la hora de garantizar el agua se garantice el 50% sino tienen una libertad configurativa para concretizar lo que tiene que ver con medidas solidarias con medidas no discriminatorias porque se puede plantear que si la legislación no lo cumple pues a lo mejor los tribunales volvemos a revisar si se cumplió o no bien la sentencia pero bueno por lo demás camino pues así nos llevamos aquí en el tribunal entonces forma parte de la libertad de disidencia respetuosa que tenemos los magistrados gracias y la verdad pues yo aprovecho y siempre este aprendo mucho de de ustedes en términos de sus críticas y de sus comentarios gracias ¿Puedo? Sí Soraya Lía por favor gracias muchas gracias Luis para para tus comentarios por también la opinión disidente también y o sea para la argumentación que incluye el caso yo voy a ser mucho más breve porque en realidad lo que agradezco a todos los ponentes de esos de ese panel me ha llamado mucho me ha llamado mucho la atención el aspecto que ya salió a lo largo de del proceso que es la cuestión de la relación entre legislativo y de hecho creo recordar que fue también una una de la no sé si recuerdo mal ahora fue uno de los argumentos de la otra parte la relación entre legislativo y poder judicial entonces yo aquí desde la teoría del derecho constitucional y desde los padres constitucionales italianos yo quisiera hacer referencia a lo que decía Crisafulli y Mortati sobre todo Constantino Mortati cuando se hablaba sobre el papel del tribunal constitucional con respecto a sustituirse al poder legislativo precisamente y ellos dos en particular decían que no se sustituía simplemente siendo encargada de velar a la efectividad de la constitución y a la constitución material pues tenían el deber de desvelar los derechos cuando el poder legislativo no hubiese todavía actuado por ejemplo en este caso concreto como estamos hablando de omisión legislativa yo no consigo verle una sustitución o una tentativa de sustituirse del poder judicial al legislativo al revés me parece esa una especie quizás sea demasiado optimista mi visión no lo sé de sinergia entre poderes poderes del estado para un fin común que es cumplimentar la efectividad de los derechos así que era esa solo la observación que quería hacer y además agradecer a los panelistas a la directora y a Efren por permitirme tanto aprender continuamente no sé si me lo merezco y muchas gracias muchas gracias a la profesor Elia no sé si los ponentes de la última mesa quieren comentar algo Camino Joaquín no sé si está por aquí todavía Enrique muy interesante todo realmente es la línea que estáis siguiendo de análisis me parece fantástica porque son muchas ópticas y desde muchas vertientes del derecho encantada simplemente de haber participado Bueno yo igual agradecer a la academia a Irene a todo el equipo a Luis y ha sido un placer y un honor también estar en este panel con María y con Enrique donde también he aprendido y he visto la sentencia desde otra perspectiva distinta a la que yo la miraba así que muchas gracias Bueno entonces a mí no me queda nada más que agradecer pues a la moderadora de la segunda mesa la diputada Lucerna Morales muchas gracias por acompañarnos a los ponentes que nos acompañaron también en esta segunda sesión María del Camino Vidal y Joaquín Mejía y Enrique Gilbotero que se me hace que ya se desconectó al magistrado Rios Vega también por sus comentarios y pues a todo el público que nos ha estado siguiendo a través de la plataforma Zoom y también a través de las plataformas de las otras redes sociales como Facebook y YouTube los esperamos mañana para el segundo la segunda jornada de este Observatorio Internacional de Derechos Humanos y mañana empezaremos a las nueve y media entonces que tengan bonita tarde y nos vemos mañana gracias hasta luego muchas gracias buena tarde bye ¡Gracias!